podemos comenzar. Muy buenas tardes, estimada audiencia, es un grato honor para mí nuevamente dirigirme a ustedes en esta oportunidad estamos en la segunda fecha del ciclo de conferencias virtuales en atención a la celebración de la semana de la del capítulo de industria alimentaria y agroindustrias dos mil veintidós. En esta secuencia que hemos preparado para ustedes tenemos como nombre innovación en la industria alimentaria. Todos los ponentes que han sido separados o concertados para poder disertar hoy día tienen un perfil altamente competitivo y es lo que queremos transmitir a nuestros agremiados y al público en general. Permítame antes de continuar darle la palabra a la vicepresidenta ingeniera CIT Patricia González Zapata, vicepresidenta de la junta directiva del capítulo industria alimentarias y agroindustria del CIT para que dé inicio a esta jornada académica. Gracias Ceri, gracias a todos los presentes, a todos los ponentes por el día de hoy. Estamos seguros que este intercambio de experiencias va a permitir aumentar nuestro conocimiento y por lo tanto vamos a lograr esos esos criterios y conocimientos que tal vez por nosotros mismos hemos estado ahí pendientes, ¿no? Gracias por estos temas que nos integran, nos integran a las necesidades emergentes del Perú, a las necesidades emergentes de nuestra carrera y a esa innovación y nuevos criterios que necesitamos poner en este mundo tan cambiante. Gracias a todos y damos inaugurado esta segunda etapa, este segundo día y bienvenidos a todos. Gracias a los ponentes. Muchas gracias Ingeniera Patricia González por su palabra. Seguidamente voy a dar el pase a la Ingeniera Sip Milagros Tinoco para que haga la presentación de nuestra primera potencia. Muy buenas tardes con todos. Gracias Ingeniero Eric. Seguidamente permíteme presentar a nuestra ponente la doctora Dalia Gallardo Ramírez que desarrollará el tema elaboración de partículas biodegradables a través de los residuos de papa. La doctora es ingeniero agroindustrial de la Universidad Nacional del Santa de Chimbote. Realizó diversas pasantías en ingeniería química en la Universidad de Camagüey, Cuba. Fue investigador visitante de la Universidad Antofagasta de Chile. Estudió maestría en ingeniería química en la Universidad Estatal de Campina, Brasil, subvencionada por la Bolsa de Brasil Capes, con experiencia en control de calidad y producción en café, pigmentos naturales e industrias azucareras. Colegiada por el Colegio de Ingenieros de Lima, experiencia como docente universitaria en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas y en la Universidad Nacional de Cajamarca. Actualmente se encuentra en laboratorio de biopolímeros de la Universidad de Sao Paulo, sede Rivera Opeto, realizando su tesis doctoral. Su línea de investigación es polímeros biodegradables. Bienvenida, ingeniera, adelante con la exposición. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Primeramente quería agradecer al capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Auroindustria por haberme invitado para poder compartir con ustedes en esta fecha conmemorativa. Ustedes ya me conocen, yo soy ingeniera SIC. El día de hoy voy a hablar acerca del tema de elaboración de películas biodegradables, no es partículas, hay un pequeño error, películas biodegradables usando los residuos de papa. Yo todavía no soy doctora, estoy estudiando, soy doctorante. Bueno, primeramente quería agradecer en este caso, y yo soy becaria de la Universidad Agraria La Molina, el doctorado en ciencia de alimentos, becaria del Fondesí, que ahora es prociencia. Bueno, actualmente estoy desarrollando toda esta, la parte experimental, ¿no? En el laboratorio de biopolímeros a cargo de la doctora Delia Tapia Blácido. Y con el apoyo y financiamiento también de la Asociación Pataz y Minera Poderosa. En la Agraria La Molina tengo como mi asesor al profesor, el doctor Vargas, Fernando Vargas. Bueno, un poco para hablarles una pequeña introducción, cómo surgió, ¿no? Porque este tema, como ustedes bien lo han dicho, es un tema innovador, ¿no? Porque fue algo que surgió por la misma búsqueda, ¿no? De materiales que sean biodegradables, que se puedan degradar en el ambiente, en condiciones de compostaje, hacia sus componentes naturales, CO2, agua, ¿no? Entonces, como todos sabemos, el Perú es un gran productor de papa, ¿no? Pero lamentablemente hay mucha importación de papa, ¿no? Sobre todo para fritura, por las cadenas de comida rápida. ¿Por qué ellos importan? ¿Por qué no usan nuestra papa peruana? Importan sobre todo porque ellos quieren un tamaño adecuado, una textura, ¿no? Porque son de una franquicia. Entonces, debido a esta problemática que la importación de papa, ¿no? Pese a que el Perú tiene gran producción de papa, se está importando papa del extranjero, ¿no? Por sus calidades, sobre todo para la fritura, el Centro Internacional de la Papa, conjuntamente con la Asociación Pataz y la Minera Poderosa, han venido desarrollando nuevas variedades con mejor calidad, ¿no? En cuanto a la textura para la producción de papas pre fritas, hojuelas, ¿no? Estas variedades mejoradas son la variedad INEA 325 Poderosa, que la podemos ver aquí, ¿no? Que ya se ha hecho, inclusive la producción de hojuelas de esta variedad de papa y la variedad Paya y Poncho. Entonces, este proyecto tiene un impacto social porque va a tener como beneficiarios a las asociaciones de productores de Pamparracra, Nueva Jerusalén y La Poderosa, ¿no? Que se encuentran en Pataz, Departamento de la Libertad. Entonces, lo que se busca es utilizar los residuos, o sea, no queremos hacer una competencia con la seguridad alimentaria. Queremos usar básicamente los, el almidón residual, ¿no? Del corte de estas hojuelas al, al cortar, ¿no? Al cortar estas papas, estas hojuelas, siempre queda un residual, ¿no? Como un picadillo, que le llaman, ¿no? Esto lo queremos usar, ¿no? Para la producción justamente de estas películas biodegradables, ¿no? Para formar estos fil o estos plásticos biodegradables. Eh, pero sabemos también que los plásticos biodegradables eh, tienen una problemática, ¿no? Que a veces no son tan resistentes, se rompen con facilidad. Entonces, surgió la idea de reforzar, hacer un refuerzo mecánico a través de las nanofibras extraídas del mismo tallo de la papa, ¿no? Como ustedes saben, el tallo eh, prácticamente se desecha, es un residuo que lo da. Mira, disculpe la interrupción, ¿está compartiendo su pantalla? Eh, de su presentación. No, no, no se visualiza, por favor, si lo puede compartir. No se visualiza. Sí, o sea, en la parte inferior, dice compartir pantalla o share screen. Ah, disculpe. Sí, no hay problema. Quiero aprovechar mientras la ingeniera va compartiendo su pantalla, por favor a todos los asistentes que puedan registrar su asistencia en el enlace que se ha colocado en el chat de la plataforma. Muy bien, puede continuar ingeniera, ahora sí visualizamos su pantalla. Ahora sí se puede visualizar. Bueno, como les decía, el impacto social y económico básicamente es dar valor agregado a estos residuos, tanto del tallo de la papa como el almidón residual, del corte de las hojuelas o papas pre fritas, ¿no? De estas variedades mejoradas para competir, para ya no usar esas papas importadas, ¿no? Eh, también como justificación a este producto innovador, se tiene que, va a tener un impacto científico porque se va a caracterizar, ¿no? Se va a caracterizar estas, estas variedades de papas, se va a desarrollar una metodología y una, una formulación adecuada para elaborar estas películas biodegradables a partir de los nanocompositos, ¿no? Cuando hablamos de nanocompositos, la unión del almidón más la nanofibra, ya más adelante lo vamos a detallar, ¿no? Entonces, estamos haciendo toda la, la parte metodológica, la formulación, la caracterización de las materias primas, estamos elaborando las materias primas, se está haciendo también este, la nanocelulosa, las nanofibras de celulosa se están realizando por vía enzimática, entonces es una, es una vía que no contamina el medio ambiente, lo que se busca es eso, ¿no? Que tener el menor impacto ambiental y usar solo residuos, ¿no? Que no compitan con la seguridad alimentaria. Entonces, también en el impacto ambiental es tratar de conseguir una alternativa de un plástico biodegradable, ¿no? Como todos ustedes saben, el, el impacto tan nocivo que tienen, este, la acumulación de desechos por residuos sólidos de los plásticos, sobre todo de un solo uso, ¿no? Que no se degradan y terminan en el mar, en la mayoría de los casos. Entonces, tenemos aquí en, en esta imagen, las tres variedades que, de papas que se, se han elegido, en este caso, como ya les dije, se eligió, porque son papas mejoradas en cuanto a su buena textura, ¿no? Para la producción de papas pre fritas, producción de hojuelas, como son la papa Inía 325 poderosa, la papa Payay poncho, y se eligió también la papa Yungay, porque es la variedad más comercial, ¿no? Que se tiene en el Perú y es donde se, se elabora ya en, de manera así artesanal, ¿no? Se hace, se corta mucha papa para freír de esta variedad. Entonces, se hizo almidón de cada una de estas variedades, se hizo, inclusive trabajamos con dos tipos de formulaciones, ¿no? Almidón con cáscara, almidón sin cáscara, para poder ver, ¿no? Comparar porcentaje de, de cenizas, poder comparar también, este, al, al final, ¿no? Como la, en cuanto para ver la, la calidad de este almidón, la pureza también, ¿no? Entonces se va a usar el almidón de estas papas, el almidón, como todos ustedes saben, se encuentra dentro de los tejidos vegetales, se acumula como una reserva energética, ¿no? Y básicamente para romper, para poder liberar ese almidón, se tienen que romper esas paredes celulares, ¿no? Más adelante ya le vamos a enseñar la metodología de elaborar el almidón. El glicerol básicamente es un plastificante, ¿no? Ayuda a un, a unir los componentes, a darle mayor elasticidad, puede, se puede usar sorbitol o glicerol, ¿no? Que es similar a, a un, como un aceite, es muy oleoso, ¿no? Es un plastificante. Y también se va a adicionar la nanofibra de celulosa proveniente de los tallos de papa, ¿no? Más adelante vamos a explicar toda la metodología que se realizó para poder hacer la nanofibra por hidrólisis enzimática de estos tallos de papa. Entonces lo que se quiere va básicamente el objetivo principal es elaborar una película biodegradable con buenas propiedades mecánicas, resistencia a la ruptura, buenas propiedades de barrera, sobre todo al vapor de agua, al oxígeno. Entonces, como ya se sabe por la literatura, al agregar estas nanofibras forman como una, o sea, el paso, ¿no? El paso de tanto del CO2, del oxígeno, del vapor de agua, el paso por esta película, o por esta bolsa biodegradable, ya no es un, ya no tiene como decir una permeabilidad directa, ¿no? No es un paso directo, sino es un poco como tortuoso, es como que le pusieran un laberinto ahí para que pasen estos, estos gases, ¿no? Entonces se hace mucho más lento la permeabilidad también, ¿no? Eh, va a ser mucho menor en este caso, entonces, justamente lo que se quiere es eso, ¿no? Mejorar las propiedades mecánicas y las propiedades de barrera, adicionando la nanofibra de celulosa, ¿no? Entonces, damos como una alternativa, eh, los nanocompositos, o sea, hacer la película, el plástico biodegradable, a partir de los nanocompositos. Entonces, ¿qué es un nanocomposito? Ya hemos dicho, ¿no? Es la, la unión de un polímero, que en este caso vendría a ser el almidón, y la nanofibra de celulosa, ¿no? Ese vendría a ser el nanocomposito, y a partir de este nanocomposito vamos a elaborar las películas biodegradables. Eh, por ahora estamos haciendo por método casting, que es un método de laboratorio, porque básicamente estamos analizando y caracterizando todas las propiedades físicas, químicas, mecánicas, estructurales, ¿no? De la, de la película. Entonces, eh, básicamente son tres etapas, ¿no? Primero es la, eh, obtener y caracterizar cada una de las materias primas. Como ya hemos dicho, nosotros hemos, eh, aislado cada una de esas materias primas, ¿no? Se, eh, elaboró el almidón de estas papas, ¿no? Eh, se usó, eh, para esto la planta piloto de la Universidad Agraria La Molina, eh, también se usó instalaciones de linda, ¿no? Eh, para lo cual el, el, el procedimiento ya lo van a ver más adelante, ¿no? Entonces, a partir del almidón, ¿qué es lo que caracterizamos? Caracterizamos sus propiedades morfológicas, lo vemos a través del microscopio electrónico de barrido, su microestructura, la cantidad de amilosa y amilopectina, el poder de hinchamiento y solubilidad, también la viscosidad se evaluó posteriormente de ese almidón. Al igual que de las nanofibras de celulosa, eh, se realizó por vía enzimática, eh, también hicimos unos preliminares en la Universidad de Lima, hicimos, este, la obtención de las nanofibras de celulosa por hidrólisis ácida, ¿no? Ya lo van a ver más adelante también el procedimiento y posteriormente de haber elaborado esa nanofibra de celulosa que nos va a servir para, como refuerzo mecánico, ¿no? Para que no se rompa tan fácilmente nuestra bolsa, para que sea más fuerte, ¿no? Más resistente. Vamos a hacerle los análisis también de, en el microscopio electrónico de transmisión, vamos a ver, este, cómo, cómo es la morfología de esta nanofibra de celulosa, el tamaño, eh, se hace también un TGA, una termotravimetría, ¿no? Eh, para ver, este, en este caso, cuál es la temperatura a la cual llega, este, el punto de gelatinización, a la cual ya comienza a degradarse cada uno de los componentes de esta nanofibra, y posteriormente se hace la difracción de los rayos X, también para ver, eh, la cristalinidad de esas nanofibras, se le hace potencial Z, y otros análisis, ¿no? Cuando ya se ha elaborado, eh, entonces básicamente nuestra tesis tiene tres etapas, ¿no? A aislar y caracterizar las materias primas. Posteriormente hicimos, eh, las películas, pero solo de almidón de papa, porque eso nos servía para poder comparar, ¿no? Sobre todo las propiedades mecánicas. ¿Poder compararlas con qué? Con nuestra película final, que ya es una película reforzada con las nanofibras de celulosa. Entonces, eh, son los mismos análisis que hemos hecho a ambas películas, tanto lo que es análisis morfológico en el microscopio electrónico de barrido, hemos hecho las pruebas mecánicas, la elasticidad, la resistencia al rompimiento, con un texturómetro que también se tiene acá en el laboratorio de biopolímeros, eh, se ha medido la permeabilidad al vapor, al vapor de agua, la espesura, la opacidad de los fils, el ángulo de contacto, ¿no? Para ver si es hidrófobo o hidrofóbico, ¿no? Eh, también se ha medido por el espectrofotómetro de de transformada de Fourier, eh, el F-TIR, para ver, este, las interacciones entre las moléculas, ¿no? Los grupos moleculares que contienen, en este caso, las, las películas, ¿no? Entonces, eh, se han hecho comparaciones en cuanto, básicamente, para comparar, ¿no? Porque ya se tiene por antecedentes, ya que han hecho ya, este, películas reforzadas, pero con nanofibra de de paja de soya, o sea, ya han hecho ya la de la paja de la soya, ¿no? Se pueden usar también, se puede hacer todo tipo de nanofibras de cualquier material que sea lino celulósico, ¿no? Entonces, eh, se comparó, por ejemplo, ¿no? Y todavía los resultados no los puedo publicar, porque estamos en proceso de de publicación de los artículos, eh, pero ya se ve una diferencia, ¿no? Sobre todo, en en cuanto a la atracción, ¿no? Al rompimiento, ¿no? Eh, en los megapascales, por ejemplo, en las películas que son reforzadas con la nanocelulosa, tiene mayor resistencia al rompimiento, comparado, ¿no? Con las películas que son solo de almidón, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, la elaboración del almidón, de una manera rápida, este, lo he puesto acá con imágenes, bueno, creo que todos alguna vez hemos hecho un almidón, ¿no? Eh, básicamente lo que tenemos que hacer es romper, porque el almidón se encuentra dentro del tubérculo, dentro de las paredes, de los tejidos, ¿no? De las paredes celulares, ¿no? Entonces, eh, para romper eso, se tiene que disminuir el tamaño de la partícula, ¿cómo lo podemos hacer a través? Puede ser una molienda, un licuado, hemos usado una licuadora, eh, semi-industrial, ¿no? Eso se hizo en el, en el INDA, ¿no? Primero, se pueden hacer, como ya le dije, de dos formas, ¿no? Nosotros hemos hecho de las dos formas para compararlo, ¿no? Con cáscara o sin cáscara, ¿no? Y, eh, cuando se hace, por ejemplo, con cáscara, lo que se tiene que hacer es, posteriormente, hacer un centrifugado, ¿no? Porque siempre va a quedar como un, al momento, por ejemplo, del sedimentado, eh, va a quedar como una franja más oscura, ¿no? Del, del color de, porque se licúa con todo y cáscara, y siempre la cáscara tiene residuos de tierra, ¿no? Entonces, ahí, para poder eliminar todos esos residuos, es importante ser un, un centrifugado, eh, pero en el caso que ya se haga la, la papa ya pelada, que es un proceso bastante tedioso y demorado, ¿no? Eh, ya no es necesario, ¿no? Hacer el centrifugado, ¿por qué? Porque ya queda más puro, ¿no? Eh, en el sedimentado, posteriormente a, a hacer un, un licuado y un filtrado, ¿no? Se pasa por unas, se utilizó este, esa tela tipo yute, y se pasó por unas mallas tamiz, ¿no? Para poder hacer el filtrado, entonces, eh, las telas nos ayudan al momento de estrujar las telas, ¿no? El líquido, y que pasaba por estas mallas tamiz, eh, ¿no? Entonces, eh, porque el tamaño de la partícula es muy pequeño del almidón, entonces, va a quedar dentro de la tela que del afrecho, que se puede usar para hacer harina, y el líquido, ya vendría a ser el almidón, ¿no? Como ustedes pueden ver, eh, acá en la parte del sedimentado, se puede dejar en un balde, en refrigeración de un día para otro, y por el alto peso molecular, porque es un polímero de alto peso molecular, tiende a sedimentar, ¿no? Eh, al fondo, ustedes van a ver siempre, ¿no? Los que ya han hecho almidón, se puede hacer almidón de yuca, de maíz, de diferentes cereales, ¿no? Que contienen, este, como una molécula de reserva energética, el almidón se encuentra básicamente en los vegetales, cereales, tubérculos, ¿no? ¿No? Entonces, pueden ver un sedimento blanquecino, ¿no? Ese sedimento se lava, ¿no? Se hacen sucesivos lavados, lavados, ¿no? Eh, se elimina, nosotros eliminamos a través de una manguera, ¿no? Eh, por succión, por capilaridad, se eliminó el agua, ¿no? Eh, el sobrenadante, se hacían sucesivos lavados, ¿no? Y como ya les dije, para la parte final, se puede usar una centrífuga, eh, para poder, este, optimizar y obtener un mejor rendimiento, ¿no? Para no perder mucho el almidón, porque algunos lo hacen solamente inclinando, ¿no? Y separando solamente por gravedad, ¿no? Pero ahí se pierde también mucho almidón. Entonces, es bueno siempre usar las mallas tamiz, ¿no? Para poder separar el almidón, y usar también una centrífuga, ¿no? Para optimizar el rendimiento. Posteriormente, se hace un secado, ¿no? Eh, bueno, nosotros lo secamos por cuarenta y ocho horas, una temperatura de cuarenta y cinco grados en un horno, eh, también en el inda, ¿no? Y posterior, se hace un molido, ¿no? Eh, después del molido, se hace pasar por una maya mesh, ¿no? Por una maya mesh de ochenta, eh, para que tenga un tamaño de partícula homogéneo. De preferencia, el almidón debe estar de, de un ocho a diez, máximo doce por ciento de humedad, ¿no? De preferencia de ocho a diez por ciento, se recomendaría. Entonces, acá hay algunos, este, algunas imágenes, por ejemplo, eh, de lo que se tiene del análisis morfológico del almidón, ¿no? De, de esta variedad, INEA tres veinticinco poderosa, que es una variedad mejorada, desarrollada por el Centro Internacional de la Papa, justamente para mejorar la textura, ¿no? Para competir con esas papas importadas para fritura, entonces, es una variedad de mucha resistencia, enfermedades, buena textura, ¿no? Y vemos acá su análisis morfológico a diferentes aumentos, a quinientos, a mil quinientos, y a tres mil, ¿no? Podemos ver en este caso. Vemos que, en todos los casos, ¿no? El almidón de papa es de forma ovalada, ¿no? Podemos ver este, su, su tamaño varía en micras, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, de, de las variedades, puede ser desde veinte a cincuenta micras, entonces, tamaño muy pequeño y de forma ovalada. Acá tienen de la variedad paya y poncho, que también es una variedad, es una variedad mejorada también, ¿no? Por el INEA, justamente también para, tiene bastante resistencia a enfermedades como la rancha y mejores propiedades para textura, para producción de hojuelas, de fritura, ¿no? Y esta es de la variedad yungay, vean cómo hay ciertos aglomerados y, y es este, bimodal, ¿no? Tiene dos, dos tipos de, en este caso el almidón tiene dos tamaños diferentes, se presentan, ¿no? Tanto pequeños como grandes y en aglomeraciones, ¿no? Eso también posteriormente se, hemos visto en los análisis de hinchamiento, de solubilidad, que esta variedad yungay tiene una diferencia, ¿no? Comparado con las otras variedades. Entonces, con respecto a la elaboración ahora de las nanofibras de celulosa, ¿no? Entonces, se puede elaborar nanofibra de celulosa, sabemos que la celulosa se encuentra en la pared vegetal, ¿no? En la, en, en las paredes de, de las células, este, vegetales, y todo lo que son materiales, lignos celulósicos, ¿no? Que contienen fibra, ya sea, por ejemplo, hemos visto que han, han hecho también de las, de los residuos de la hoja de la piña, ¿no? De, se puede hacer de residuo de la soya, del, de la paja de, del arroz, ¿no? Todos esos materiales que sean lignos celulósicos y que son materiales, que son residuos de la agroindustria, ¿no? Se puede elaborar las nanofibras de celulosa. Ahora, ¿cómo se extrae la nanofibra? Ustedes saben que los tallos, ¿no? Eh, de por sí tienen, eh, no solamente contienen celulosa, ¿no? Contienen lignina, hemicelulosa, pectinas, gomas, están todo ahí unido, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos, que tenemos que hacer es este, vamos a, a preparar es, en este caso los tallos, vamos a hacer una disminución del tamaño de partícula, un secado, ahí ustedes pueden ver la preparación de la muestra donde se hizo un secado también en el, la planta piloto de, de la agraria de la molina, ¿no? Se secaron estos tallos y posteriormente se hizo una molienda en, en el, en ese molino que están viendo de discos, ¿no? Y, eh, posterior a eso se hizo una molienda más fina, ¿no? O sea, tiene que disminuir el tamaño de la partícula que pasa por Maya Mesh 80, o sea, tiene que ser un tamaño, eh, bien pequeño y homogéneo, ¿no? Eso es lo ideal para poder, este, comenzar a hacer la hidrólisis enzimática en este caso, ¿no? Entonces, primero se hace un pretratamiento, esto es opcional, pero en, en nuestro caso sí hemos optado por el pretratamiento, ¿por qué? Porque elimina en este caso la lignina y nos deja más puro la, para poder extraer la celulosa, se obtiene un mayor rendimiento, entonces por eso se, se opta por este pretratamiento con peróxido de hidrógeno, ¿no? Eh, eh, se usan bases fuertes, ¿no? Posteriormente se hace sucesivos lavados con agua, con acetona, cloroformo, ¿no? Entonces, prácticamente elimina todas aquellas gomas, pectinas, ¿no? Que están incorporadas dentro del tallo, ya lo deja como que más, este, por eso se llama blanqueamiento, también pretratamiento o blanqueado, ¿no? Porque la lignina es aquella que le da el color amarillo, eh, o, o, o la coloración básicamente a los tallos, ¿no? Entonces, al eliminar esa lignina ya, como pueden ver en la imagen, ¿no? Eh, cuando ya ha sido pretratada la muestra, queda de un color más blanquecino, ¿no? Entonces, posterior a eso se puede hacer, hay diferentes vías para hacer la nanocelulosa, ¿no? O se puede hacer por una hidrólisis ácida o básica, por una hidrólisis química, o también por vía enzimática. Nosotros hicimos por vía enzimática, eh, acá en la universidad, en la USPI, pero anteriormente también en la Universidad de Lima se trabajó con la doctora Silvia Ponce en ingeniería industrial, hicimos la parte de, por hidrólisis ácida, ¿no? Para comparar, también estamos escribiendo esa publicación, entonces, eh, por hidrólisis enzimática, es una producción mucho más verde, no menos contaminante, eh, hay enzimas como son las silanasas, endoglucanasas, que son básicamente celulazas, ¿no? Y esas son las que van a actuar, es como que las celulosa es una red, como si fuesen unas tijeras, ¿no? Van a cortar esa red, eh, porque la celulosa está constituida por unidades de celo, eh, celobiosa, ¿no? O sea, entonces lo que se quiere es que corten esas enzimas, ¿no? Y que dejen a liberada, ¿no? O sea, es como que disminuyen el tamaño de la molécula, inclusive justamente al hacer esa, esa acción de la enzima, se producen también azúcares reductores, por eso que justamente estas enzimas no solamente son usadas para hidrólisis enzimática, para la producción de nanocelulosa, también pueden, pueden ser usadas para producción de bioetanol, ¿no? En este caso se ha usado enzimas, la silanasa y la endoglucanasa, eh, de un laboratorio de una profesora, ¿no? Eh, que también está trabajando en colaboración con la doctora Delia Tapia, ¿no? Ella nos está proveiendo las, eh, las enzimas. Entonces, posterior a eso se usa el ultrasonido. ¿Por qué usamos el ultrasonido? Porque el ultrasonido ayuda a individualizar las fibras, o sea, una vez que se hace la hidrólisis, aún las fibras están como unidas, aglomeradas, ¿no? Entonces, el ultrasonido ayuda a romper esas fibras, a individualizarlas, ¿no? Para poder verlas mejor en el microscopio electrónico de transmisión. Entonces, este, también se usa el ultraturras, que es un homogenizado a altas velocidades, y, eh, posteriormente, para separar esas fases, ¿no? En el líquido tenemos ahí la, la nanocelulosa, que la vamos a usar líquida, y en el, en el segmento del, del centrifugado, ¿no? También tenemos residuos de nanocelulosa, pero para poder incorporar la nanocelulosa a una matriz polimérica, como es una película biodegradable, eh, es mejor usarla en líquido, ¿no? Nosotros le hemos usado la parte líquida. Entonces, acá vemos, por ejemplo, eh, cómo se ve en el microscopio electrónico de barrido, después del tratamiento enzimático, ¿no? Cómo se ve la nanofibra, eh, y después del ultrasonido. Ustedes pueden ver del, del, después del, del ultrasonido, ¿no? Está que se rompe la fibra, hay una individualización, un rompimiento de esas, de esas fibras. Entonces, justamente eso es lo que se quiere, ¿no? Porque para que sea considerada nanofibra de celulosa tiene que ser menor a 100 nanómetros, ¿no? Eh, el, el tamaño, el grosor, ¿no? Entonces, eh, justamente queremos que se rompan esas, esos enlaces y eso nos, justamente nos ayuda también, este, el ultrasonido. Acá también vemos, este, de otra variedad de, de, de la tallo de papa, paya y poncho, ¿no? Eh, cómo se está individualizando la fibra con ultrasonido. Y posteriormente acá una imagen del, el, 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 del microscopio electrónico de transmisión del tallo de papa poderosa después de un tratamiento enzimático, ¿no? Con silanasa, endulucanasa y ultrasonido. Acá también brevemente vamos a hablar de lo que es la elaboración de nanocelulosa que hicimos en la Universidad de Lima con la doctora Silvia Ponce. Hicimos por tratamiento químico, ¿no? O sea, básicamente se, primero se usa un ácido fuerte, eh, un hidrólisis ácida, ¿no? Se usa ácido clorhídrico, se baja el pH a dos, posteriormente se hacen sucesivos lavados con agua, ¿no? Para poder acelerar, eh, se utiliza en este caso un filtro, eh, de fibra de vidrio y una bomba de vacío para poder acelerar el, el, para que se lave más rápido, ¿no? Para que pueda llegar más o menos a un pH neutro. Posteriormente, se hace también un hidrólisis alcalina, ¿no? Con hidróxido de sodio, una base fuerte y posteriormente nuevamente se lava, ¿no? Se lava como en un filtro utilizando abundante agua deionizada, ¿no? Y posterior a eso, cuando ya, eh, nuevamente se tiene ya el pH neutro, ya se pasa por un, una molienda. En este caso, la Universidad de Lima cuenta con un molino de bolas de ágata, ¿no? En el cual ustedes pueden ver las imágenes, eh, el cual nos ayuda, que es, es, es un tratamiento mecánico que nos ayuda a reducir el tamaño de la partícula, ¿no? Y posteriormente estas bolas que han sido, ¿no? Eh, molidas lo pasamos por este colador y el líquido que, que, que cae, ¿no? Abajo de este colador vendría a ser la nanocelulosa que posteriormente ha sido liofilizada, ¿no? Y secada para que se conserve mejor, ¿no? Y esa nanocelulosa después se lleva a los laboratorios, se caracteriza, se mire en el microscopio, el tamaño, la forma, la estructura, eh, se ve por el, el espectrometría de, de, transformada de Fourier, por el efectir, por difracción de rayos X, ¿no? Se ve en el TGA también, eh, hasta cuánta temperatura de, de calor soporta antes de descomponerse las, las moléculas, ¿no? Entonces se hace una serie de caracterizaciones. Ahora, una vez que ya tenemos nuestra materia prima caracterizada, que es el almidón y nuestra nanofibra de celulosa en forma líquida, ya podemos preparar nuestra película. Entonces, acá, esta es una película que está hecha a partir de un nanocomposito, ¿por qué? Porque el nanocomposito vendría a ser la unión del polímero, que es el almidón, con la nanocelulosa, ¿no? Entonces, eh, estamos haciendo por el método casting, que es un método básicamente de, para usar en el laboratorio, ¿no? Si se quiere hacer a escala industrial, ya se tendría que usar un, un extrusor, ¿no? Eh, es otra, una escala mayor, pero para poder ver, analizar, ver las propiedades mecánicas, se está haciendo por este método casting. Entonces, es un método simple en el cual consiste básicamente en generar una suspensión, eh, de agua, ¿no? Se está adicionando el almidón al cuatro por ciento, a agua y la nanocelulosa, ¿no? Eh, que está en el frasquito, como lo pueden ver ahí en el líquido, se homogeniza por agitación, se pasa por el ultraturras también a altas velocidades para homogenizarlo, pasa por un proceso de calentamiento, donde, donde, ahí es donde se va a formar, eh, la matriz polimérica, ¿no? La matriz, este, filmogénica que le llaman, ¿no? O sea, el gel, ¿por qué? Porque todos ustedes saben que el almidón contiene amilosa y amilopectina, ¿no? Que, que le dan esas propiedades de formar geles a temperaturas superiores a sesenta grados, ¿no? Va a formar como geles, entonces, eh, en el calentamiento, nosotros lo calentamos hasta ochenta y cinco grados, y, eh, por una, por un tiempo aproximadamente de media hora, y posterior, cuando ya se forma el gel homogéneo, viscoso, ¿no? Eh, después de, de ese tiempo, ya se vierten esas placas, ¿no? Como ustedes pueden ver, a que está encima acá, de la, de la, de la balanza, que, eh, son unas placas de acrílico, ¿no? Que hemos cortado, ¿no? Y le ponemos un forro ahí para que no caiga por los costados, ¿no? Y posteriormente se seca en una, en una estufa, ¿no? A aproximadamente a cuarenta y cinco grados, y se coloca en un, eh, sistema de acondicionamiento para mantener la humedad constante, ¿no? Y almacenarlo sin que pierda la humedad. Entonces, básicamente, este es el método casting, ¿no? Un método muy sencillo, muy fácil, eh, como pueden ver el resultado final, estamos con la doctora Delia Rita Tapia Blácido, que ella es, este, mi coasesora, la que me está apoyando, porque ella tiene gran experiencia y conocimiento en esta área de biopolímeros, ¿no? Prácticamente, yo he llegado a, a, a este laboratorio a aprender, ¿no? Porque yo no, desconocía totalmente el tema, ¿no? Entonces, ella me ha dado todo su conocimiento, igual que los, con los miembros de este laboratorio, mis compañeros, ¿no? De laboratorio de biopolímeros. Ellos también hacen películas biodegradables a partir de otros residuos, de cúrcuma, de achote, ¿no? Con compuestos bioactivos, películas con poder antioxidante, antimicrobiano. Bien interesante su trabajo. Entonces, ustedes lo pueden buscar, sus publicaciones, como Delia Rita Tapia Blácido, de Tapia Blácido, y ahí tiene muchas publicaciones al respecto. Bueno, ahí estoy yo, está, también, este, estamos mostrando la película biodegradable, la bolsa, en la, en la cual ya hemos, este, hemos formado, hemos hecho, ¿no? Lo hemos sellado, lo hemos hecho a la forma de bolsa y para empacar algunas fresas. Entonces, básicamente, este es el resumen metodológico. Ustedes pueden ver, ¿no? El nanocompósito es el almidón, es la nanocelulosa, al cual se le agrega glicerol como plastificante, ¿no? Entonces, se tiene ahí una película reforzada con nanocelulosa, tienen ahí la película. Quería agradecer a las entidades académicas, quería agradecer, bueno, yo soy becaria, como ya le dije, gané una beca para poder hacer el doctorado de Fondecic, Prociencia, una beca integral, que me cubrió también parte de la pasantía que estoy haciendo acá en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo. Agradecer a la Universidad Agraria La Molina, ¿no? Donde estoy haciendo el doctorado en Ciencia de Alimentos. Agradecer mucho también a la doctora Delia Tapia, que me abrió las puertas del Laboratorio de Biopolímeros, acá en la Universidad de Sao Paulo, sede de Rivera Opreto, la Facultad de Química, el Departamento de Química, ¿no? Y a los financistas, ¿no? Que son Prociencia, Fondecic, Banco Mundial y la Minera Poderosa y la Asociación Pataz, ¿no? Que trabajan en conjunto, que también me están ayudando con parte del financiamiento. Eso es todo, quería agradecer. Quería mencionar también que este proyecto ganó el primer puesto de, hicieron este, de los proyectos proactivos, ganó el primer lugar en, en la categoría de mediana minería, ¿no? Porque es un proyecto sostenible, porque ha sido apoyado por la minera poderosa, entonces, eh, ocupamos el primer lugar. Y agradecer nuevamente a Consejo Departamental de Lima, el capítulo de Industrias Alimentarias, por la invitación, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Agradecemos a la ingeniera Dalia Gallardo por su excelente ponencia muy innovadora y sustentable para el medio ambiente. E invitamos a los participantes a escribir sus preguntas. A los participantes que tienen las manos alzadas, les agradeceremos que escriban sus preguntas por este medio. Ok, tengo algunas preguntas, eh, justo aquí. Ingeniera, ¿qué beneficios comerciales se tiene al trabajar con nanofibra de celulosas por hidrólisis para el mercado? Por hidrólisis enzimática se refiere, o hidrólisis químico. Bueno, creo que no, no lo menciona, ¿no? No. Eh, bueno, eh, se tienen varios beneficios. La nanofibra de celulosa no solamente se usa para producción de bolsas, se usa para una serie de, se usa para farmacias, se usa también, este, para producción de papel, ¿no? Eh, entonces, tiene innumerables, eh, aplicaciones. Y lo que se está dando ahí es un valor agregado a un residuo que nadie lo usa prácticamente que es un desecho, ¿no? Que son los tallos de papa. Así en el Perú hay muchos residuos, por ejemplo, la coronta del maíz, eh, la, la cáscara del arroz, ¿no? Eh, el, lo que queda de, por ejemplo, cuando se exporta del espárrago, del tocón del espárrago, residuos que son muy, muy fibrosos, ¿no? Que tienen mucha fibra, mucho material, digno celulósicos que se podría hacer la, lo que es la nanocelulosa, ¿no? Y la nanocelulosa se emplea también para la bioremediación, eh, para temas ambientales, ¿no? Por ejemplo, eso que hubo de derrame de petróleo se podía también usar, eh, nanocelulosa es costosa, sí, ¿no? Pero se, se usa, ¿no? Se usa para producción de papel, también resistente, entonces, se puede usar, eh, en, tiene muchas aplicaciones, y estaríamos dándole un valor agregado a un, a un desecho, a un industrial, entonces, yo creo que tiene mucha importancia, ¿no? En otros países, inclusive, ya lo venden, ya como un producto comercial, la nanocelulosa, ¿no? En Europa, sobre todo, bueno, en el Perú todavía no se tiene esa producción a gran escala, porque la metodología todavía es, en la nanotecnología estamos todavía un poco, o sea, no tenemos muchas investigaciones, recién estamos comenzando en el Perú, ¿no? Pero, se podría realizar, ¿no? De manera comercial. Excelente, ingeniera, gracias. Tengo otra pregunta, el ingeniero José, ¿se podrían usar nanofibras de camote, o de oyuco, u otros, tubérculo, o de solo de papa? Claro, de cualquiera, de cualquiera, eh, por ejemplo, sobre todo, eh, se encuentra en los materiales fibrosos, como ya les dije, ¿no? Coronta de maíz, este, eh, el tocón del espárrago, ¿no? No sé, este, también de la alcachofa, ¿no? De cuando exportan alcachofa, queda también un residuo del corazón de la alcachofa, todos estos materiales que son fibrosos, se encuentra la, la celulosa se encuentra en los tallos, básicamente, ¿no? Eh, por eso que lo extraen también de las, de la cáscara de, de la piña, de las hojas de la piña, entonces, se puede hacer de, de cualquier tallo, de cualquier tubérculo, la única diferencia va a ser el rendimiento, ¿no? Entonces, habría que hacer un análisis, habría que probar, ¿no? Para ver si tiene un buen rendimiento, porque si tiene un muy bajo rendimiento, entonces, económicamente no es viable. Agradecemos a la ingeniera Dala Gallardo en el marco de las conferencias de la semana del capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Agroindustrias, su ponencia muy innovadora y sustentable para el medio ambiente. Así mismo, se les recuerda que si quisieran adquirir su certificado, pueden realizarlo completando la asistencia que está en el enlace compartido en el chat. Doy pas a la ingeniera Verónica para que presente el siguiente escondedente. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gran gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gran gusto. Es un gusto para mí presentar al ingeniero Miguel Sarria Arana. Él es ingeniero de industrias alimentarias con experiencia en dirección de operaciones y ventas, y ventas negocios a nivel nacional y regional, regulación alimentaria, desarrollo de productos llave en mano, proyectos de I+, D+, I de Concitec hace cinco años, coordinador acreditado de Proinnovate hace cinco años, miembro del consejo consultivo universitario Usili Unza, director de Esquisa SAC, director en PAN INSAC, gerente general en Mazda SAC, expresidente del Comité de Fabricantes de Saborizantes y Fragancias, y director de la Sociedad Nacional de Industrias, exsecretario técnico del Comité de Aditivos Alimentarios del INDECOPI, del INDECOPI NACAL, miembro del Comité Técnico de Consulta Códex para Igesa Minza, y exrepresentante Perú para IOFI, International Organization for Flavor Industry. Ingeniero Miguel, un gusto tenerlo con nosotros, por favor, para que nos dé su disertación. Hola, ¿qué tal Verónica? Buenas tardes, mucho gusto con todos. Voy a empezar con la presentación. Vamos a hablar un poquito sobre el impacto de la innovación en la... Ingeniero, para que nos ponga su audio. ¿Sí me escucha o no? ¿Me escucha? Sí, se escucha, Ingeniero. Sí, sí, sí. Está bien, ya. Vamos a... Vamos a empezar con la ponencia, ya. Voy a hablarles un poquito del impacto que ha tenido la innovación en la compañía. Primero voy a hablarles un poco sobre la compañía, lo que hacemos, y luego, qué nos empuja a irnos por el tema de innovación. ¿No? Para finalmente contarles sobre dos casos de proyectos de innovación que hemos llevado en los últimos meses. Y, bueno, darles algunas conclusiones de esta experiencia, ¿no? Así que vamos a empezar. Bueno, yo soy Miguel Sarria, soy Ingeniero de Alimentos de Profesión. Trabajo como gerente comercial de operaciones de la compañía Esquiza. Esquiza es una compañía peruana, de capital 100% peruano, que diseña y produce varios tipos de productos, pero vamos a hablar en este caso principalmente de la parte alimentaria. Así que me voy a referir básicamente a los sabores o aromas, sistemas que incluyen sazonadores, mezclas de aditivos alimentarios, etcétera, y que sirven para industria alimentaria y farmacéutica, tanto de uso animal como humano, ¿no? Esta es una compañía que fue fundada el 2 de octubre del 1970, o acaba de cumplir este 52 años, y hoy cuenta con ventas a nivel regional en países como Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Costa Rica, Guatemala, etcétera. Y está posicionada hoy día como la empresa de capital 100% peruano con mayores exportaciones en su segmento, es decir, en el segmento de fabricación de saborizantes. Pues la compañía fabrica dentro de varios productos estos, y les voy a mencionar un poco por qué comento sobre este tipo de productos y también en qué se aplica, para que vean un poco el link que va a haber con respecto al tema de innovación, y por qué aparece este tema de innovación para nosotros como una propuesta interesante, ¿no? Bueno, nosotros desarrollamos todo tipo de sabores y aromas, los sabores y aromas, por definirlo de manera muy resumida, son una mezcla de químicos aromáticos, que pueden ser simples y o compuestos. En los simples vamos a encontrar los ésteres, los acetatos, los alcoholes superiores, etcétera. Y los aromáticos compuestos, que son las oleoresinas, los aceites esenciales, etcétera. Y a partir de estas mezclas nosotros presentamos todo tipo de sabores, sean cítricos, salados, dulces, frutados, fantasía, en presentación de líquido, polvo por absorción, polvo por spray dry o emulsiones, ¿no? Fabricamos también sazonadores, que es una extensión de la parte de sabores, es decir, es la misma participación de químicos aromáticos simples o compuestos, pero ya adicionando otro tipo de ingredientes, como lo pueden ser, por ejemplo, suero de leche, como puede ser por ahí una azúcar o por ahí sal, etcétera, ¿no? Condimentos, especias y otros aditivos. Los sazonadores son más sistemas que se emplean ya para saborizar snacks, este tipo de cosas, ¿no? Y también hacemos mezcla de aditivos alimentarios. Dentro de los aditivos alimentarios ustedes saben que están los colorantes, los edulcorantes, los conservantes, y pues a partir de ellos hacemos ciertas mezclas, por ejemplo, por dar un ejemplo simple, un color rojo alura con un colorante rojo, un amarillo tartracina, y formamos pues un color naranja que lo podemos hacer en líquido, en polvo para diversas presentaciones, ¿no? Estas son más o menos las líneas que nosotros trabajamos. ¿Qué segmentos atendemos? Pues atendemos a los segmentos de bebidas, que incluye esto bebidas licores o sin licor, carbonatadas o no carbonatadas, pueden avalarse acá de zumos, de jugos, de néctares, de refrescos, etcétera. En la línea de panificados, pues todo lo que incluye galletas, panes, panetones, y puede un poco mezclarse con la confitería, porque ahí vienen los waffers, las galletas rellenas, caramelos, tanto duros, blandos, gomas de mascar, etcétera. Lácteos, leches saborizadas, yogur, untables, quesos untables, etcétera, ¿no? Por dar algunos ejemplos. En farmacéutica, pues jarabes, pastillas, muchos de ellos, inclusive suplementos alimenticios que tienen sabor o que requieren tener sabor, inclusive para enmascarar algunos sabores no tan agradables. La línea snacks, tantos dulces como salados, extruidos, ¿no? Salsas, salsas también saladas y dulces. A las salsas saladas se les puede referir como la mayonesa o una vinagreta, etcétera. Y en la parte dulce, pues podemos compotas, jarabes, mermeladas, etcétera. Cárnicos, embutidos, helados, y otros, ¿no? En general, estos son los segmentos que, que, digamos, la empresa atiende y que hace la empresa y, digamos, dentro del mercado, referido a industria alimentaria, qué productos son los que ofrece. Parto por esto porque es importante entender por qué, por qué nosotros tomamos la innovación como una, como una, como una oportunidad de diferenciarnos, ¿no? Pues, este, si uno retrocede hace unos años atrás, tal vez unos ocho o diez años, las empresas que, o que aterrizaban más en el Perú como casas de sabores eran en su mayoría, pues, nacionales, ¿no? Y algunas pocas marcas del exterior venían y, pues, tenían cierta participación del mercado, ¿no? Lo cual, pues, con la apertura de los mercados y todos estos tratados de libre comercio y los acuerdos que se hicieron dentro de la comunidad indígena y una serie de cosas, pues, se hicieron de que las marcas de países que están próximos a nosotros y también de otras, de otras latitudes, pues, aparezcan en Perú como, 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 como un competidor más, ¿no? Con ventajas porque estos acuerdos comerciales, pues, reducen las tasas arancelarias y, por ende, prácticamente cuesta, vienen a precios de, de, de muy buena competitividad, ¿no? Y esto, lógicamente, generó mayor competitividad de precio y, este, mayor competitividad tecnológica, ¿no? Porque ya no nos enfrentábamos las empresas que estábamos en el Perú, sino ya venían las mejores empresas de otros países porque son aquellas, pues, las que tienen esta oportunidad de, de por haber crecido y haber dominado tal vez el país donde están, tienen la oportunidad de, eh, tener cierta, cierta facilidad financiera para poder venir a probar en un país como el nuestro. Bueno, y eso fue lo que pasó hace más o menos unos 10 años. Empezó a verse un decrecimiento de las empresas que fabricábamos en el Perú, sabores, eh, en la participación y un crecimiento significativo de las empresas que venían, eh, con el producto ya hecho y simplemente lo comercializaban acá, ¿no? Y estas empresas, como les repito, y siendo mayores en, en tamaño, ¿no? O ya habiendo ganado cierta participación de mercado en países, en otros países, pues, venían con mejor precio, mejor tecnología, etcétera, y eso, pues, todo esto constituye una amenaza, ¿no? Esto es más o menos un análisis foda simple, eh, no con todos los aspectos, pero sí algunos que vale la pena mencionar para que entiendan por qué, por qué el tema de la innovación. Eh, pues, como debilidades, nosotros en ese momento, eh, pues, éramos una compañía que fabricaba sabores y mezclaba aditivos como muchas de las que hay hoy día en el mercado, ¿no? Eh, entonces, este, daba lo mismo, pues, eh, ser nosotros o ser el del costado porque ambos hacíamos lo mismo, sino tal vez, probablemente, pues, nuestra vainilla era un poco mejor que la del costado, pero, pero no era mucho más que esa la diferenciación, ¿no? Entonces, eh, había que tomar pautas en ese sentido, ¿no? Lo otro era que, pues, ciertamente hace unos años atrás, la marca, era una marca antigua, les hablo, esta compañía tiene 52 años, y se reconocía tal vez como antigua que no tenía cierta, cierta, este, cierto dinamismo y eso nos costaba un poco al momento de proponernos comercialmente en los clientes, ¿no? Y claro, hace unos años atrás tampoco conocíamos mucho la región porque estábamos abocados principalmente a vender en el Perú, ¿no? Esto, digamos, como la parte negativa, como amenaza y debilidades del momento, ¿no? Pues, ¿qué oportunidades y qué fortalezas vimos? Pues, primero, creo yo, y yo soy un total conversido y además así los resultados lo demuestran, pues, una de las fortalezas principales de la compañía es que es una compañía que ofrece productos de calidad con un sistema de trabajo bien elaborado, con un sistema de trazabilidad y, este, cumpliendo lineamientos que permiten entregar productos, este, homogéneos y de buen performance, ¿no? Entonces, sabemos que los productos son buenos, pero no éramos reconocidos tanto como eso, como les mencionaba en la parte de debilidades, otra fortaleza que tiene la compañía y siempre la ha tenido y esto, y esto sí, sí es importante recalcarlo en la formalidad. Esquiza se ha caracterizado a lo largo de los años pues, por cumplir con sus proveedores, con sus, este, colaboradores, con su, con, 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 con las autoridades de, de todo tipo, pues, este, hemos tenido nosotros eventualmente en algún momento inspecciones de Zunafil, de Zunati, de municipalidad, de riqueza y, y por todos lados, este, hemos cumplido con todos los requisitos de ley, entonces, no tenemos este tipo de contingencias tributarias ni, ni laborales, ni nada de este tipo, entonces, eso es una fortaleza y, y quiero que la entiendan así porque el orden prima, prima mucho para la intención de crecimiento que tenga una compañía, ¿no? Y lo otro es el compromiso que teníamos con nuestro equipo, ¿no? Es decir, nuestro equipo, el equipo de trabajo que compartimos en Esquiza, pues, es un equipo comprometido que tiene ganas de ir siempre más allá, ¿no? Entonces, eso es importante. Y, pues, esto se conjuga con las oportunidades que uno tiene que identificar en el mercado. ¿Qué vimos nosotros como oportunidades? Pues, que el Perú hace unos años atrás y como ha mencionado, y como se ha mencionado seguro en otras ponencias anteriores, empiezan a haber algunas oportunidades de financiamiento para proyectos de investigación y, pues, empezamos a averiguar sobre ello, etcétera, y, pues, empezamos a interpretar que, habiendo estas oportunidades, tendríamos nosotros que ver cómo conjugábamos con ellas para poder aprovecharlas, ¿no? A partir de nuestras fortalezas y sabiendo, claro, cuáles eran nuestras debilidades que teníamos que fortalecer y, este, que amenazas se venían en el mercado, ¿no? Entonces, reconociendo estas oportunidades de financiamiento, pues, y también hay algo interesante acá, nosotros somos unos, este, reales creyentes de que la, la culinaria peruana y creo todos los que estamos, este, en esta ponencia escuchando, sabemos de que, pues, hoy día se reconoce en todo el mundo, ¿no? Entonces, nosotros al estar vinculados un poco a la parte de sabor, ¿no? Pues, sabíamos que, que esto podía ser una, una, una oportunidad también para, para, para ser aprovechada, ¿no? Ahorita vamos a entender dónde viene el match de todo esto. Y, pues, también, teníamos muy buenas relaciones, pues, porque el hecho de haber trabajado en estas instituciones como, como Inacal, como, 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 como dijese en algún momento haber colaborado con ellos en la sociedad, en las industrias, y etcétera, nos permitía tener una serie de contactos, este, profesionales con los cuales podíamos, pues, este, armar grupos de trabajo que nos permitan, este, postular a este tipo de financiamientos, ¿no? Es así que, hicimos dos, dos pautas hace casi ocho años atrás, eh, respecto a cómo debíamos nosotros, eh, refrescar la marca, ¿no? Refrescar la marca, eh, involucrada para nosotros dos tareas sumamente importantes, o dos focos sumamente importantes, y una era la renovación de la marca y la, y buscar la internalización como tal, este, sabiendo que nosotros a lo largo del tiempo nos habíamos permitido sostener, sostenernos como proveedores del mercado de sabores en el Perú, ya habiendo ingresado otras, este, compañías, este, eh, que, que, que son de alta tecnología y de alta competitividad, pues, este, nos hizo pensar, si nosotros damos pelea acá, ¿por qué no podemos dar pelea afuera, no? Eh, y entonces empezamos un trabajo de, de, que también buscaba la internalización de la marca y presentarnos mucho en países muy, este, muy cercanos a, a nosotros, ¿no? Eh, como una primera etapa de salida del mercado peruano. Es así que, pues, este, focalizamos el trabajo en una mejora de imagen de la marca, ¿no? Una mejora de la marca y de la imagen de la compañía como tal. Hicimos una inversión importante en ese sentido. Cambió el logo y, de hecho, eh, estamos próximos a un tercer relanzamiento de marca. Esto es una novedad, eh, ya el año que viene seguro lo verán. Ya, es quizás se va a presentar no como una opción, este, eh, con este logo, sino es un logo ya más vinculado a un crecimiento a nivel latinoamericano. ¿No? Eh, de hecho, la nueva imagen involucra a un esquiz a la TAM. ¿No? Eh, pues, teníamos que concientizarnos internamente de los compromisos que íbamos a, y del trabajo que iba a involucrar esta, esta renovación que teníamos que tener a todo nivel en la compañía, eh, comprometernos, y este compromiso tenía que ver mucho con el, con el compromiso de gerencia y de todos los colaboradores, y, pues, también había que iniciar a hacer un trabajo comercial en los países a los cuales nosotros intentaríamos sentar visitándolos, conociendo a los clientes, identificando si los productos que nosotros teníamos eran aptos para estos mercados o no, ¿no? Y este fue uno de los pilares o esto es, esto es uno de los dos pilares que hoy día tiene como, como base la compañía, ¿no? Eh, la internalización y la innovación como objetivo, ¿no? Y acá va la parte un poco que está vinculada a esta invitación que nos hicieron, este, muy amablemente del Colegio de Ingenieros, ¿no? Eh, en la, en la innovación, pues, eh, había oportunidades, ¿no? Teníamos que identificar qué oportunidades habían para, para diferenciar, diferenciarnos, ¿no? Eh, teníamos claro que toda innovación en la cual nosotros participaríamos o participaremos iban a estar siempre vinculadas al hub del negocio, al, 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 a la, al, al, a la idea, foco principal que tiene el negocio que es la fabricación de sabores, ¿no? Eh, teníamos que formar un equipo, un equipo que mezcle eh, gente joven, pero también gente con experiencia en, en proyectos de innovación, ¿no? Este, de hecho, en su momento contratamos a una persona para, para, para este tema en particular y siempre recalco el compromiso, ¿no? El compromiso no tenía que ver solamente con el equipo que iba a estar vinculado a los proyectos, sino además al compromiso que va desde la gerencia hasta, hasta todos los colaboradores que participan de la compañía, porque si no, las cosas no se pueden hacer, ¿no? Este, y bueno, empezamos con la innovación, esta es una foto coloquial, donde está el doctor Esteban Herrera que participó, participó, perdón, en, en los proyectos y participa con nosotros en innovación, este, y empezamos a revisar principalmente qué éramos como compañía, qué fortalezas teníamos, qué podíamos, este, por dónde podíamos ir, ¿no? Qué ventajas competitivas teníamos, este, y a partir de ello, pues, nos comprometimos a estar vinculados siempre a innovación y de hecho, hoy día la compañía tiene un área de investigación, desarrollo e innovación que es activa, es activa porque está siempre buscando qué otra cosa más hacer, no es, no es, no es algo, no es algo que se hizo de manera temporal. A pesar de que la pandemia, porque este proyecto lo empezamos hace aproximadamente cinco años, frenó algunas cosas, ¿no? Como le digo, era, era sumamente importante contar con un equipo que, que tenga experiencia dentro de los, de los que participan del equipo y este, pues, este, las personas que, que participaron con nosotros habían hecho ya proyectos de innovación, habían sido coordinados, habían postulado a fondos, llevaban, este, mucho, mucha experiencia en este, en este tipo de cosas, ¿no? Y, pues, tocaba buscar oportunidades de financiamiento, ¿no? Estas mismas personas que ya saben, que participan en estos proyectos, saben qué entidades, tanto nacionales como internacionales, lanzan fondos de financiamiento para poder participar en, 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 en estos proyectos, y, pues, teníamos claro que los negocios que íbamos a hacer iban a ser siempre vinculados a la, al, al, al negocio como tal, y había que establecer ciertamente un equipo de trabajo que mantenga un orden, que sea responsable, y que además sea sostenible. Para ser sostenible, vuelvo a repetir, es indispensable el compromiso de todas las partes de la compañía, no solamente de los que participan en el proyecto como tal, ¿no? Es así que empezamos con dos proyectos inicialmente, tenemos algunos encaminados y otros en carpeta ya, y el primero al cual participamos, buscaba hacer extracciones de aceites esenciales por microondas, ¿no? ¿Qué, qué tomamos como, como, como patrón? Pues, este, la manzanilla, trabajamos con manzanilla de Ayacucho, ¿no? Y, pues, la extracción de aceites esenciales hoy día se da por, por raspado o prensado, ¿no? Se puede hacer por destilación de arrastre de vapor, se puede hacer por fluido supercrítico, y esta tecnología de extracción de aceites por microondas es poco conocida, pero es, este, bastante buena, bastante buena por varios motivos. Primero, los niveles de extracción eventualmente son mayores en ciertas, este, especias y flores, ¿no? Eh, es una tecnología limpia, es decir, no usa solventes, eh, como ustedes ven, en este caso, eh, que se está, se estaba ahí extrayendo aceite esencial de manzanilla, pues, este, se coloca la flor de manzanilla sin agua siquiera, y, y el equipo trabaja, pues, este, haciendo una, calentando por microondas, y luego haciendo una condensación que permite hacer recuperación de estado líquido del aceite esencial, ¿no? Y, por ende, pues, este, si estamos trabajando con un producto que no tiene solventes, que tiene mayores niveles de extracción, y que además, este, el tratamiento térmico es más controlado, pues, los aceites tenían mejor calidad olfativa, ¿no? Eh, luego de haber, este, digamos, concluido con el proyecto, pues, empezamos a, y acá un poco viene el vínculo con todo lo que les comento respecto a la experiencia que ha tenido, quizá, en, en tema de innovación. Eh, nos, eh, decidimos a empezar a hacer extracciones de aceites o de productos, este, perdón, de especias, de, 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 de especias o de, o de frutos que estén muy vinculados a la culinaria peruana. ¿Por qué? Porque las grandes casas de sabores, este, a nivel mundial, eh, que son muy buenas y tecnológicamente muy avanzadas, ¿no? Eh, no tienen mucho conocimiento respecto a materias primas que son indispensables en la culinaria peruana, como, por ejemplo, el ají amarillo, el guacatay, el chincho, ¿no? El chincho que se usa, como ejemplo, para, para la pachamanca, etcétera, para los platos como pachamanca o la muña, ¿no? Y entonces, claro, eh, cuando uno, siendo un cliente, voltea y piden estas grandes casas de sabores que son gigantescas y de miles de millones de dólares en facturación, eh, uno pide, pues, por ahí un sabor de papa a la huancaína, no lo van a hacer. Y si lo hacen, no lo van a hacer de la mejor manera, porque no están vinculados a algunas materias primas que culinariamente son diferenciadas, son las que ofrecen esta diferenciación, eh, al momento de, de preparar estos típicos platos peruanos. Y nosotros somos unos reales creyentes de que mañana o más tarde, así como hoy día uno puede comprar unas papas Pringles de sabores de barbecue o un chile limón, que es un tema muy mexicano, por ejemplo, en unos años estoy totalmente seguro y compartimos esta visión en la compañía, que en unos años van a empezar a aparecer muchos snacks y muchos, este, productos o muchos alimentos procesados con, este, notas peruanas, como lomo saltado, como papa a la huancaína, como pollo a la brasa, y de hecho ya hoy día ustedes ven, este, papas, este, por ejemplo, de marca, de marcas importantes con sabor a pollo a la brasa, ¿no? Cosa que antes no se veía. Pero para hacer, pues, un buen sabor de pollo a la brasa necesitas tener el, digamos, este, el, el arte que tiene la cocina peruana, ¿no? Y mucho de ese arte depende de materias primas, este, puntuales como las que mencionamos, ¿no? Entonces, a partir de este proyecto de innovación y enlazándonos con la idea de siempre estar dentro de nuestro foco de negocio, de nuestro hub de negocio, empezamos a hacer luego de ello extracciones de aceites esenciales de muña, de huacatay, de ají amarillo, de chincho, y, este, y a caracterizarlos, ¿no? No solamente hacer la extracción, sino a pasarlos por cromatografía para identificar los compuestos aromáticos que, que componen el, el, el aceite esencial y de esa manera, pues, ver la posibilidad de, de a partir de estos aceites extraídos propiamente o de la recomposición a partir de las materias aromáticas que, que ven en este cuadro, por ejemplo, reconstituir un sabor de, 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 de huacatay, como es el caso, este es una lectura cromatográfica de un aceite esencial de huacatay, pues, este, ya, eh, mezclar con otros ingredientes, eh, que, que vienen por otro lado, y poder tranquilamente saber sacar un sabor de ocopa, ¿no? Entonces, eh, uno voltea y vuelvo a repetir, pide un sabor de ocopa en las grandes casas de sabores a nivel mundial, y probablemente no lo tengan, y si lo tienen, no va a estar del todo bien hecho, y esto se lo digo por experiencia, porque nosotros hemos presentado ya algunos de estos sabores en, en casas importantes de, de producción de alimentos, y, y hemos notado que los productos que estamos presentando, pues, tienen, eh, una ventaja competitiva significativa por lo bien armados que están, y lo están bien armados porque hay todo un trabajo analítico atrás de esto, que es un poco lo que les estoy mencionando, ¿no? Y, pues, no solamente la intención es, de nuestra parte, extraer los aceites, y usarlos en producción de sabores para, eh, hacerlos de mejor manera, siempre vinculados a la parte de, de, de la fortaleza de la culinaria peruana, sino además, pues, este, a partir de estos aceites, y de estos, este, productos que, que, que extraemos de, de este tipo de procesos, también intentar ser proveedores de otras casas de sabores con estas materias primas, ¿no? y ahí aparece otra etapa, porque, ya no solamente, pues, te vuelves un productor de sabores diferenciados, sino además, te vuelves un proveedor de materias primas, de empresas, de muy alto nivel, a nivel mundial, que no tienen estas materias primas, ¿no? Y que tal vez, si las requieran para, empezar también a llevar esta tendencia a lo largo del tiempo, que, vuelvo a repetir, yo estoy seguro que se va, se va a dar tarde o temprano, ¿no? Y, este, bueno, esto un poco resumen, hacer sabores peruanos, bien hechos, ¿no? Otro de los proyectos que hicimos, como otro ejemplo, fue trabajar con, con, con huito, el huito es un árbol de la, que hay, que está en la Amazonía, está en la Amazonía colombiana, brasilera y peruana, y que tiene un fruto parecido en forma al, al cacao, que, este, en el estado inmaduro de la fruta, y mediante una reacción química, que se le hace junto a una proteína, eh, otorga una coloración azul oscura, ¿no? Eh, y, ¿qué es lo relevante? Eh, es un color, es un extracto vegetal, que otorga color azul natural, eh, que es muy estable a tratamientos térmicos, y a cambios de pH, ¿no? Eh, si uno revisa los colores primarios, el rojo, el amarillo, y el, y el azul, son los que desde nido, desde, desde que nos forman como, como estudiantes, este, sabemos que son los primarios, ¿no? Pues, el rojo, eh, tiene alternativa natural en el carmín, ¿no? En el, en la cochinilla, los amarillos, tienes, pues, la cúrcuma, tienes el achote, tienes el, el manigol, y, y algunas otras, este, fuentes, hay versiones de amarillo natural, pero, en azul, no hay versiones de azul natural, y ustedes lo han visto, porque, pues, a lo largo de los años, pueden haber encontrado, por ahí, este, que las frutas confitadas, de los panetones, ya no salen con color verde, y es porque, no hay un azul natural, porque las frutas ahora, se están confitando, con colores naturales, entonces, al no haber natural, ya está saliendo solamente, fruta amarilla, y media naranja, o roja, pero ya no sale la que salía, de la verde, y si hay verdes, porque es sintético, hay algunas, este, opciones de verde, como la clorofila, son sumamente caras, pero, no hay muchas opciones de azul, este, en el mercado, y por eso, encontramos interesante, vuelvo a repetir, este, siempre buscando, estar dentro de nuestro núcleo de negocio, ¿no? Y empezamos a trabajar con el huito, el huito, además, me, a mí me ofreció una oportunidad importante, porque, porque la verdad, es que, me permite, me permitió ver un poco, la situación, en la cual, muchas veces, como, como país, no estamos organizados, ¿no? Yo, en aquella época, en el huito, participaba, en, en, en un comité, dije, en un comité, el códex de digesa, y, este, pues, se acercó, aparentemente, a una compañía, que producía huito, en el Perú, a digesa, para tratar de tramitar, un registro sanitario, como colorante, lo cual, no era permitido, no se podía hacer, porque, porque el huito, no estaba reconocido, en el códex, como un colorante, y, pues, no, no, no se pudo hacer, pero, esto encendió la alarma, y, o la alerta, en digesa, y digesa, fue a una reunión, en, en, en China, y comentó, que en el Perú, había un colorante azul, un colorante azul natural, entonces, este, pues, en esa reunión, hubo gran interés, a partir de esto, y, le dicen a digesa, pues, llévate este formato, y llena toda la información, de toxicidad, del producto, y presente el producto, porque, interesa que esto avance, este, pues, digesa, no, no tenía cómo hacerlo, porque no, no se dedica a eso, número uno, y tampoco tenía el presupuesto, entonces, convocó un equipo de trabajo, dentro de los cuales yo estuve, para ver cómo podíamos esto, encaminarlo, yo tuve la oportunidad, de tocar la puerta, de muchas empresas, de colorantes naturales, creo que todas, en realidad, y, este, solamente algunas hacían huito, y lo hacían como, eh, una mezcla de, 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 de extractos, este, de, de, del fruto del huito, mezclado con, por ejemplo, con sandía, y lo exportaban como una, 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 una mezcla de colores, una mezcla de fruta, ¿no? La exportaban bajo la partida arancelaria, que, que se llamaba, este, la de más mezclas de, 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 de jugos, ¿no? Entonces, no lo exportaban como un colorante, sino lo mezclaban con sandía, y lo exportaban como, como una mezcla de jugos, ¿no? Eh, ¿qué pasa cuando haces este tipo de cosas? Pues que el huito se va, eh, al país de destino, que te lo está comprando, que sabe el valor que tiene este producto, ellos hacen la separación, y lo terminan vendiendo a, diez, o hasta cien veces más caro, de lo que te lo compran acá localmente, ¿no? Y esto es un poco lo que pasa con, con, con el Perú, ¿no? Eh, un poco lo que pasa con la tara, con la harina de tara, y con, y con una serie de productos, que, eh, tenemos nosotros en suelo peruano, y que podríamos, tranquilamente hacer, grandes industrias a partir de ellos, como lo ha hecho, por ejemplo, el carmín de cochinilla, ¿no? El, el, el rojo carmín, el principal productor de carmín en el mundo es el Perú, pero esto se podría replicar tranquilamente con el huito, y con cualquier este, con cualquier este, con, con, con otros productos que existen en el mercado, ¿no? Entonces, pues, este, tratando de convocar a estas compañías para ver si, podía participar de, de entregar información, este, de entregar información para poder cumplir con, con generar este formato y presentarlo en el comité del códex, eh, no encontramos cabida, y entonces, pues, decidimos, en ese momento, ver, presentar este proyecto a, a, al, al Inovate para, eh, para elaborar un proyecto de investigación que se llama obtención de un colorante natural a partir del fruto arbuito, que, bueno, se llama genipa americana en realidad la, 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 la especie botánica, ¿no? Hicimos el proyecto, hicimos la extracción, y pues, este, este, hoy día estamos en etapa de escalamiento ya comercial, ¿no? eh, pero esto fue lo que hicimos. ¿Qué nos, por qué también entramos, digamos, en la línea de extractos vegetales? Es esto, el huito finalmente es un extracto vegetal, ¿no? Porque a partir de ello, también entendíamos que podríamos hacer otros extractos vegetales, y de hecho hemos hecho ya otros, ¿no? eh, como café, eh, pues, por ejemplo, en el mercado mundial se venden extractos de café, que son tal cual, pues, uno, por ejemplo, eh, hace una esencia de café en su casa, es decir, agarra el café tostado, molido, lo pasa por un, este, por una cafetera, y sale una esencia que tiene, que uno normalmente guarda en su refrigeradora, o bueno, antes se hacía, eh, así, ¿no? Ahora se ven inclusive en cápsulas. Pero estos extractos de café tienen, pues, 12% de sólidos de café, no son productos muy concentrados, ¿no? Eh, Colombia, por ejemplo, sí ofrece extractos de café, que tienen, que tienen porcentaje de sólido por arriba del 45%, pero lo hacen a partir de, de cafés de tercera mano, no es decir, el café ya quemado, tostado, y los hacen con, con un proceso que obviamente, pues, terminas teniendo una esencia de café concentrada, pero con un sabor, este, bastante amargo, quemado, desagradable, ¿no? no tan, no tan agradable, por último, ¿no? Este, lo hicimos con algarrobo también, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el, lo que todos consumimos como jarabe de algarrobina, es en realidad un extracto, ¿no? y pues, como se hace un extracto de algarrobina, pues, eh, uno, eh, agarra las semillas, las vainas de algarrobo, las hierve por dos horas, ¿no? Más o menos ese es el proceso, se, 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 se filtra, te quedas con el, con el agua lixiviada, por de alguna manera, y esa agua lixiviada, luego la llevas a un concentrador, a un, lo calientas durante seis horas, y, eh, eso obviamente va haciendo que el agua se evapore, y que se concentren los sólidos, y terminas teniendo lo que todo el mundo consume como algarrobina. Eh, nosotros hemos hecho exactamente lo mismo, pero con otra metodología, es decir, eh, primero, por ejemplo, en el caso del algarrobo, eh, no metimos las vainas enteras, sino, las trozamos, para tener una mayor superficie de contacto, hicimos una, luego de haber hecho el filtrado del, 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 de las dos primeras horas de hervor, eh, recogimos la torta, de, de, lo que se llama torta del producto, y lo prensamos en un filtro prensa, esta es la foto justo cuando estamos prensando, para finalmente, no llevar, eh, bueno, eh, este, este líquido que sale el prensado, sumarlo al, al extracto elixiviado, y por ende, ya teníamos mayor concentración de sólidos, y luego, no pasar, eh, a una marmita, y calentar el producto durante seis horas, ¿por qué? Porque cuando uno calienta un producto por seis horas, malogra toda la composición aromática, y, y de sabor que tenga el producto, quema proteínas, quema nutrientes, este, y termina teniendo, pues, eh, lo que hoy día es el jarabe de algarrobina, y que todo el mundo consume, un azúcar quemada, eso es lo que es, es realmente, nosotros lo que hicimos, es pasamos por un concentrador de vacío, y logramos un producto, que sensorialmente era, cien mil veces más agradable, que tenía un mayor porcentaje de proteínas, resguardaba mejor la calidad nutricional del producto, el color era mucho mejor, y este, y la verdad es que era, eh, notoriamente diferente a, a lo, a lo que, cómo se llama esto, se presenta hoy en el mercado como, como algarrobina. Eh, hemos hecho lo mismo con vainilla, hemos hecho lo mismo con café, un poco replicando lo que hacen en Colombia, llevando concentrados de extractos de café, al 45% por este, por, por concentración al vacío, ¿por qué concentración al vacío? Pues porque ofrece mejores, este, eh, mejores tiempos, menores tiempos de, de, de tratamiento térmico, y por ende, pues, este, al trabajar con presión compartida, permite, no, al tratar el producto significativamente, ¿no? Y, eh, ya con estos extractos, pues, buscar ser una opción de venta, eh, para, por ejemplo, a partir de un extracto de café, para empresas que puedan hacer estas bebidas ready to drink, por ejemplo, tipo estas bebidas de Starbucks, etcétera, no solamente para el mercado nacional, sino para el mercado mundial, ¿no? Y, eh, darle valor agregado, que es un poco lo que comento con, 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 con el huito, ¿no? El huito no era la idea, de hacer el extracto y, eh, venderlo como jugo, eh, por venderlo en, a granel, sino llegar a ser el colorante como tal, y la extracción del colorante, el aislamiento del colorante, y la concentración del mismo, para, eh, no vender, eh, como una materia prima, sino venderlo como un producto final, eh, y intentar, pues, ¿por qué no ser partícipe de proyectos de, transnacionales, como lo puede ser Montelés, o Nestlé, o etcétera, ¿no? Eh, la idea era terminar de dar este valor agregado. Y, pues, eh, a partir de ello, y aparecieron otras cosas en el camino, eh, yo a manera de conclusión les quiero contar, eh, qué significa para nosotros la innovación desde esquiza, ¿no? Y desde el, desde mi punto de vista, inclusive. Primero, innovar diferencia, diferencia porque, pues, este, si yo hago chocolates, o yo hago galletas, o yo hago esencias, o haga lo que haga, no puedo hacer siempre y solamente lo mismo, sino debo buscar siempre algo que me diferencie del mercado, ¿no? y, y para nosotros, este, hacer las extracciones de este tipo de, de, de concentrados vegetales, o, o innovar en tecnologías de, de extracción de compuestos aromáticos diferenciados que nos permitan separarnos un poco de la propuesta de valor que hay en el mercado, pues, este, este, ha sido significativamente importante, ¿no? eh, pero siempre se va a comprometer, se va a requerir de un compromiso importante a todo nivel y de mucho orden, de mucho orden, no solamente para llevar el proyecto, sino para antes de entrar en el proyecto, porque, pues, este, para participar de estos fondos ciertamente, pues, este, tiene que no tener, eh, una serie de, hay una serie de requisitos, ¿no? Y como, por ejemplo, pues, este, contingencias tributarias y laborales, etcétera, no tener ninguno de estos problemas, ¿no? eh, la verdad es que la innovación genera toda una cadena de valor para diversos actores, porque a partir de ello nosotros, por ejemplo, empezamos a comprar huito en la selva, y el huito es un fruto que, la verdad, es como mala hierba, o hasta hace poco, se consideraba una mala hierba, ¿no? No está, eh, cultivado sostenible, sostenidamente en la, en la, en la selva, ¿no? En el caso de la manzanilla, esta foto es importante porque, además de nosotros extraer el aceite esencial, eh, del vapor de la, del vapor de la extracción, que también se condensaba y se volvía en estado líquido, es decir, se volvió un hidrolato, ¿no? Este, tenía mucho aroma, no tenía, este, sabor, y era, sudor, sudor condensado de, de manzanilla, eh, y notamos que, por ejemplo, era bastante importante, y lo presentamos a la industria cosmética como, como hidrolato de manzanilla, que en realidad es un, es un subproducto de la extracción, y que tuvo bastante buena aceptación, ¿no? Entonces, eh, empiezan a haber por ahí, eh, otras cosas importantes, porque, por ejemplo, cuando extraíamos aceite esencial de guacatay, por darles otro ejemplo, eh, el guacatay, para la industria de salsas, es, este, bastante pesado, bastante pesado, porque la hoja de guacatay es muy fibrosa, muy dura, y cuando uno la procesa para hacer pasta, pues, se dañan los motores de las licuadoras, o de los extractores, ¿no? De los, de los procesadores. Entonces, eh, ¿qué pasaba cuando nosotros, este, metíamos el guacatay a microondas, al, a calentar por microondas, al, a la extracción? Primero, obteníamos el extracto de guacatay, obteníamos hidrolato de guacatay, y luego, cuando retirábamos las hojas de la extracción, la, tuvimos la, la idea de pasarlo por control microbiológico, y el producto estaba totalmente aséptico, lógicamente, pues, porque había pasado por un proceso térmico, y además, la fibra se había debilitado, más, eh, sensorialmente el producto en sí, como la planta, no había perdido valor, es decir, nosotros, el subproducto de la extracción, se lo ofrecíamos a empresas que hacían pastas, eh, de, de guacatay, o de, de, de cualquier tipo de este, de, donde el guacatay sirva como un insumo, y esta, y esta hoja que venía medio humedecida, medio, medio, medio húmeda, este, esterilizada, por el tratamiento térmico que había tenido, les facilitaba a ellos el proceso, porque, eh, ya se trataba de una hoja menos fibrosa, ¿no? Entonces, eh, se genera toda una cadena de valor, porque, vuelvo a repetir, involucra, pues, este, a productores, este, de, de, del, 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 de la fruta, o del, o del especio, o de la planta, etcétera, y, este, terminas, eh, con productos que van para diferentes mercados, ¿no? Eh, creo también importante que debe interpretarse bien la situación para buscar el beneficio máximo, ¿no? Es decir, eh, Esquiza y quienes compartimos todos estos proyectos dentro de la compañía, nunca buscó, eh, hacer algo que no esté dentro de nuestra, nuestro foco de negocio, porque era, era, era apartarnos y tal vez no tener la experiencia de poder saber en qué más, este, poder usar las cosas o cómo, cómo moverte dentro del proyecto, ¿no? Eh, la innovación permite mucho la interacción con el sector, ¿no? Académico, obviamente, estos fondos permiten, pues, este, participar con universidades, y despierta mucho la atención del, del, del mundo, es decir, nosotros a partir de este tipo de, de procesos y de, y de, de proyectos, eh, empezamos a recibir, pues, este, correos de requerimientos de diferentes partes del mundo, de Japón, de México, eh, y, pues, la verdad es que ha sido satisfactorio, porque hoy día no solamente ya tenemos proyectos concluidos, con productos, este, que están, este, ya en escalamiento comercial, sino además, este, estamos bastante avanzados respecto a futuros proyectos que se van a ir encaminando en el tiempo que ya están, este, eh, este, hechos, de alguna manera hechos o concebidos, y que están esperando solamente la oportunidad de postulación, ¿no? Eh, esto es un poco la, 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 la lectura, esto es una foto muy interesante, que resume todo lo que les menciono, eh, ven ahí un poco de lomo saltado, y un sabor de lomo saltado que se ha hecho a partir de toda esta mezcla de ideas que he ido tratando de exponer, para que entiendan un poquito, que si mañana ustedes voltean y piden un sabor de este tipo en una empresa, eh, muy grande en el mundo, probablemente no lo tenga, este, la idea es que nosotros, eh, en el Perú podamos empezar a hacer este tipo de cosas, porque sabemos el, y tenemos la fortaleza culinaria que, que bien, bien es sabido, pues, este, ha crecido y ha despertado mucho interés a nivel mundial, ¿no? Este, bueno, esta es la exposición, no sé si tengan alguna pregunta, eh, los, los escucho. Ingeniero Miguel, muchas gracias, voy a pasar a las preguntas. eh, tenemos la siguiente pregunta, en una conferencia dijeron que la vainillina la obtienen de otra sustancia por reacción química, no de la vainilla porque sale más caro, ¿sabe usted si sería rentable obtenerla de la vainilla? ¿Cree que es necesario analizar toda su cadena de valor? A ver, este, la vainillina es un aldeído que se emplea básicamente para formulación de, de todo tipo de sabores, este, frutados y principalmente, claro, vainilla, ¿no? Eh, hay varios métodos de extracción de vainilla, y extracción y síntesis química, ¿no? Eh, hay ruta de guayacola, y hay diferentes rutas, eh, pero ciertamente se extrae principalmente de los productos que tienen mayor rendimiento y que no son tan caros, ¿no? Hoy día, la vainillina natural, la, la más comercial, se extrae del clavo de olor, no tanto de la, de la, de las vainas de vainilla, porque las vainas de vainilla como tal, tienen un valor importante justamente para hacer estos extractos naturales, y este, pues, es un tema de oferta y demanda en el mercado, y por eso no, no es tan rentable extraerlas de las propias vainas de vainilla. Eh, vainillina como tal es un compuesto, es un químico aromático, que existe en varios productos, no solamente en la vainilla, eh, como el clavo de olor, como por ejemplo, y hoy día es más rentable extraer la vainilla natural del clavo de olor, que de la, de las vainas de vainilla como tal, ¿no? Por el alto costo que tienen las vainas de vainilla para otros procesos. Entonces, Ingeniero, tenemos otra pregunta, ¿qué tan atractivo será para el consumidor sustituir los alimentos naturales en productos transformados con la esencia de su producto? Pues, este, eh, ¿qué tan atractivo es? Pues, primero, hay que entender todo lo que significa el procesamiento de alimentos, ¿no? Eh, si uno quiere, pues, por ejemplo, tener un sabor de lomo saltado en un snack, en una papa frita, y quiere, pues, este, que el sabor sea 100% natural, tendría que ser un concentrado, un extracto, y luego llevarlo a una, a una, un tipo de, 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 de extracción de la parte aromática para luego recién desemplearlo, ¿no? Entonces, este, la, la industria de sabores y la industria de, de, de ingredientes, está justamente focalizada en dar soluciones que permitan, este, producción masiva, ¿no? Entonces, este, en realidad, qué tan atractivo es, pues, justamente va por ahí, ¿no? En la diferenciación, porque si yo, por ejemplo, eh, presento una línea de snacks y salgo con los sabores que todos salen, que es decir, un sabor queso cheddar, una cebolla caramelizada, o, o por ahí un fin a hierbas, este, pues, voy a competir con todos, pero si yo salgo un snack de quinoa que tiene, por ejemplo, un sabor de lomo saltado, ya, ya hay una diferenciación y una, y una ventaja competitiva, ¿no? Sí. Ingeniero, tenemos una pregunta más. Sobre el huito, ¿podría indicarnos qué tan sensible es al calor? El producto no es tan sensible como otras fuentes, este, otra fuente principal de, de, de color azul en el mundo es la espirulina, este, la espirulina sí tiene problemas, este, de temperatura, es, es bastante inestable, el huito no lo es tanto, eh, de hecho, nosotros ahorita estamos en la parte de, todavía estamos en el proyecto, pero hemos encontrado que, eh, es, digamos, dentro de las fuentes de color azul natural en el mundo, es, es, este, una opción bastante interesante, ¿no? Colombia está muy, muy avanzado en este proyecto también, Colombia de algún modo logró hacer este, este vínculo entre el INVIMA, que es, este, la entidad, este, equivalente a Dijesaca, y este, y los actores, este, particulares, las empresas, y van en bloque, entonces, digamos, cuando uno tiene, digamos, una unión entre gobierno y entidad, este, privada, y se trabaja en conjunto, pues, el resultado es mucho más favorable, entonces, por ahí nos han, eh, generado alguna ventaja, pero, eh, pero creo que, 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 bueno, en el huisto hay una oportunidad tremenda, tremenda para el Perú, ¿no? Ingeniero Miguel, le agradecemos mucho su participación, gracias por contestar también las, las preguntas, y, eh, nuevamente reiterándoles nuestro, nuestro agradecimiento a todos los ponentes, muy, muy interesante sus participaciones, y, eh, pasamos con mi compañera, la ingeniera Marilyn, para una siguiente presentación. Listo, que tenga buenos días, muchas gracias, saludos, hasta luego. Muy amable, gracias. Gracias, ingeniera Verónica, seguidamente, permíteme presentar a nuestro ponente, el ingeniero José Martín Ramos Díaz, que desarrollará el tema, extrusión, humedad de leguminosas y cereales, para la producción de análogos cárnicos y saludables. El ingeniero José Martín, cuenta con un doctorado en ciencias de los alimentos de la Universidad Helsinki, Finlandia, realiza una especialización de sistemas alimentarios sostenibles en la universidad, para la paz, por mandato de la ONU, asimismo, cuenta con una maestría en ciencias de los alimentos de la Universidad de Helsinki, actualmente es investigador postdoctoral de la Universidad de Helsinki, desde el año 2019 hasta la actualidad, con el proyecto, poder de la salud vegetariano, rico en proteínas y fibra, adaptada a la textura sabrosa y leguminosas, para un sistema alimentario sostenible y vida saludable. Cuenta con experiencia en la transformación de materiales de origen vegetal, con beneficios para la salud potencial, a través de la instrucción. Bienvenido ingeniero, adelante con la exposición. Muchas gracias por la presentación. Estoy compartiendo en este momento mi presentación. No sé si... ¿La pueden ver? Sí se ve ingeniero. Perfecto. Un segundo. Ya. Excelente. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es José Martín Ramos Díaz. Y bueno, primero, ante todo, quiero agradecer a los organizadores por permitirme presentar mi trabajo, mis investigaciones aquí en este magno evento. Y quiero felicitar nuevamente al Colegio de Ingenieros por su aniversario. Y sí, estoy feliz de estar aquí y poder conversar con mis compatriotas. Desde lejos, pero bueno, así es la nueva... Una nueva normalidad. En fin. El título de mi presentación, como usted lo acaba de mencionar, es el de extrusión humedad de leguminosas y cereales para la producción de análogos cárnicos saludables. El diseño que ven en este momento son fotografías tomadas a través de un análisis de microtomografía de rayos X. Entonces, he utilizado estas imágenes para poder decorar un poco la diapositiva. Y bueno, antes de comenzar, quiero presentar el lugar donde laboro, que es el campus Vicky. En este campus es uno de los cuatro campus de la Universidad de Helsinki. Aquí trabajan aproximadamente 2.000 personas. Y hay más de 6.000 alumnos. Están matriculados en distinto. Ingeniero, disculpe que lo corte. Dígame. Se ve su presentación, pero le falta darle presentar para que se vea en su totalidad la pantalla. Oh, ok. Disculpe. Entonces, ¿cómo lo hago? F5, ingeniero. F5, a ver. F5. A ver, dame un segundo. F5, porque mi pantalla está presentándose normalmente, pero... Voy a dejar de compartir. Ingeniero, le recomiendo... Ajá, voy para ingresar. A ver, qué extraño. A ver. Compartir. ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Puede compartir en modo presentación? Es decir, salir y otra vez compartir en modo presentación. A ver. Salir y compartir en modo presentación. A ver. Bueno, estoy compartiendo la pantalla de PowerPoint, pero no sé... Voy a tener que conectarme con mi otra computadora. Dame un segundo. Ingeniero, cuando usted va a compartir la pantalla, probablemente se le ha formado dos tipos de presentación diferentes. Hay una que es la que nosotros vemos y otra la que usted ve. Elija la que sea de modo de presentación. Porque así se abre dos veces el PowerPoint. Va a ver. Cuando va a compartir, va a ver que le dan la opción para presentar la otra. Ya estoy colocando compartir. Y me sale una pantalla blanca donde dice seleccionar usted la ventana. Entonces, selecciono la ventana de PowerPoint y luego comparto. ¿Existe otra forma de compartir? No, solamente esa forma. A ver, ya estoy compartiéndola en este momento. Cuando va a compartir, selecciona varias opciones de PowerPoint y hay una de ellas donde ya está en presentación. Esa es la que nos comparte. ¿Pueden ver algo ustedes? ¿Pueden ver algo ustedes? Tengo algunos problemas en este momento. No sé por qué no se puedo compartir. A ver, quizás si cierra. Y este, como le estaba sugiriendo a mi compañera, si cierra y vuelve a entrar. A partir de ahí, si quizás pueda. No sé si ya tiene la opción abajo como para ponerla en presentación. A ver. A ver, a ver. Vamos a ver. Ahí le permite abajo ir a tomar presentación. Ya lo pueden ver. Lo que estamos visualizando es el PowerPoint donde usted edita la presentación. Cuando genera el modo presentación, le sale otra ventana. Entonces, ahí nuevamente ingresa compartir pantalla y busca la presentación ya abierta. A ver, déjame un segundo. Ah, presentación. Esta seguramente. ¿Ahora pueden verla? Exacto, esa es. Ahora sí se ve. Ya, disculpe la demora. No sé cuántos minutos. Me he retrasado ya. Pero, bueno. Bueno, en fin. Voy a tratar de hacerlo más rápido, entonces. Ya, este... Vamos a ver. Ya, el título de mi presentación es el siguiente. Es Extrusión, humedad de leguminosas y cereales para la producción de análogos cárnicos. Bueno, les estaba dando una presentación del campus de Vicky. Es donde laboro, donde trabajo y donde les estaba comentando que más de 2.000 personas trabajan en este campus, entre investigadores, profesores, y hay más de 6.000 alumnos que estudian en este lugar, matriculados en diferentes departamentos. De igual manera, en este campus se desarrolla tecnología de punta para brindar soluciones a los cambios que existen en el mundo. Cambio climático, producción de alimentos, sistemas sostenibles de distribución y de agricultura, en fin, farmacia, etcétera, etcétera. Entonces, es un campus bastante completo, donde diferentes disciplinas se unen alrededor de las ciencias forestales, silvicultura y alimentos. Y sí, anualmente los investigadores de este campus publican aproximadamente 2.000 artículos en revistas indexadas por año. Este es el pequeño resumen que les quería hacer. Y bueno, el contenido de la presentación es el siguiente. Antecedentes, voy a iniciar diciendo las razones por las cuales este estudio se ha realizado, los objetivos, materiales y métodos, los resultados de la investigación, las conclusiones. Finalizar con un agradecimiento a las personas y a las organizaciones que nos dieron el financiamiento para poder llevar a cabo este trabajo. Y si tenemos algo de tiempo, excepto el tiempo que he perdido ahora tratando de presentarlo, las preguntas que ustedes puedan tener, yo voy a estar feliz de responderlas. Bueno, iniciamos con los antecedentes. Básicamente, antes del año 1900, el número, el ratio de extinción de mamíferos era de 72, 72 especies extintas de mamíferos por cada millón de especies por año. Entre el 1900 y el 2018, desde hace cuatro años, el ratio de extinción de mamíferos es de 243. Estamos hablando solamente de mamíferos. Durante los últimos 100 años, el ratio de extinción se ha triplicado, más que triplicado, con respecto al siglo antes del 1900. Entonces, ya se dan cuenta de los cambios que esta industrialización está causando, prácticamente irreversibles en la naturaleza y en el mundo. Estamos hablando solamente de mamíferos, no estamos hablando de las aves, insectos y otros seres vivos que existen en este mundo. En el año 2021, Shu, es un investigador, publicó un artículo muy interesante en la revista Nature, y en ella él explicó lo siguiente. Se encontró que las emisiones globales de gas de efecto invernadero de la producción de alimentos son de 17,000 teragramos de CO2 de equivalente por año, de las cuales el 57%, 57% corresponde a la producción de alimentos de origen animal, el 29% a los alimentos de origen vegetal y un 14% a otras utilizaciones. Entonces, ya se dan cuenta que la producción de origen animal es la más nociva comparado con otras industrias alimentarias. El año 2015, Stefan y sus colegas del Stockholm Resilience Center publicó un artículo muy relevante y que fue también tomado por las Naciones Unidas. En este, él detalla nueve límites planetarios. Entre ellos se encuentran la integridad biosférica, es decir, la cantidad de especies extintas, el cambio climático, entidades nobles, entidades nuevas, perdón, la destrucción de la capa de ozono, el uso de aerosol en la atmósfera, la acidificación de los océanos, el contenido de nitrógeno y fósforo, el uso de agua potable y el cambio en el uso de la tierra. Estos indicadores, prácticamente son indicadores de la salud terrestre, que pueden cambiar de acuerdo a la actividad humana. Si están dentro del rango, dentro del color verde, es decir, que la actividad humana está causando daños que son reversibles, que pueden mantenerse dentro de un límite que permite cierta sostenibilidad. En la zona más amarilla, que pueden ver ahí, eso es una zona de incertidumbre. Es decir, si la actividad humana hace que estos cambios lleguen a la zona amarilla, puede o no haber cambios irreversibles en la naturaleza. Si se llega a la zona más naranja, los cambios son prácticamente irreversibles. Es decir, estamos más allá de la zona de incertidumbre. Estamos en una zona de certeza, certeza de que no va a haber vuelta atrás. Entre esos dos indicadores, en los cuales ya no hay vuelta atrás, es en la extinción de especies masivamente. Se pueden ver en la parte de la biosfera, perdón, parte de la integridad biosférica, y en los contenidos de nitrógeno y fósforo que se encuentran en la Tierra, en los ríos, en los mares, a causa del uso excesivo de fertilizantes artificiales y el uso excesivo de plaguicidas. Entonces, ya se han dado cuenta de que existen dos indicadores planetarios que están muy relacionados con la industria y la producción de alimentos. En ese sentido, nuestro objetivo en esta investigación es el siguiente. Desarrollar nueva tecnología para el estudio y la elaboración de análogos cárnicos de origen vegetal. Utilizar cultivos locales e infravalorados. En este caso, estamos utilizando cultivos y granos y leguminosas que se cultivan en los países nórdicos. Incrementar el perfil nutricional de análogos cárnicos tradicionales. El análogo cárnico tradicional está hecho en carne, está basado en el aislado proteico de soya. Y básicamente es proteína y un poco de grasa, con muy pocos otros componentes. Nosotros estamos tratando de incorporar algo que no se había pensado anteriormente, que es el contenido de fibra dietética. Fibra dietética en una carne, un análogo cárnico. Y finalmente caracterizar los atributos estructurales y físico-químicos de aquellos análogos cárnicos que se están desarrollando. Los materiales y métodos. Existen dos tipos de estructuras que hemos trabajado. La primera estructura es una estructura fibrosa de tipo anisotrópico. Quiere decir que es una estructura que va a tener una orientación interna. Sus estructuras, las fibras, van a estar orientadas en una cierta dirección. Para este tipo de estructuras hemos utilizado una mezcla. En realidad, dos mezclas. Una de ellas es el aislado de proteína de alberja con el concentrado de fibra dietética de avena. La otra mezcla utilizada es el aislado de proteína de payares y el concentrado de proteína de payares. El segundo tipo de estructura que hemos utilizado o que hemos desarrollado son estructuras de gel de tipo isotrópico. Es decir, que en cualquier punto del sistema usted puede tomar una muestra y medir y teóricamente la medición tendría que ser la misma. No puede haber cambios porque no existe una orientación en el sistema. Para este tipo de geles, para este tipo de estructuras hemos utilizado un concentrado de proteína de payares y un concentrado de fibra dietética de avena. Aquí, el punto que quería decirles es que estos tres grupos de productos concentrados y aislados tienen algo en común. En los tres casos hemos utilizado tecnología de extrusión para poder desarrollar las estructuras. Por lo tanto, la información que nosotros obtuvimos y que aprendimos a raíz de la producción de un tipo de carne análoga se fue utilizada en el siguiente caso y fue utilizada en el tercer caso. Es decir, hemos aplicado, hemos aprendido, desarrollado y optimizado tecnología en uno de los casos y hemos utilizado eso como base para la siguiente mezcla y para una tercera mezcla. Todo está conectado. Los parámetros de extrusión están conectados entre sí y eso nos permite avanzar rápidamente. Un último punto que quería decir antes es pasar a la siguiente diapositiva. Es que la avena, como tal, es tolerable para la mayoría de celíacos, al menos aquí en Finlandia. Y bueno, yo sé que era importante de repente incluir algo que sea libre de gluten. Bueno, estos productos pueden ser considerados como libre de gluten, al menos desde un punto de vista más clínico, pero legalmente no, porque tendría que tener menos de 20 ppm de gluten para que sea considerado libre de gluten en esta parte del mundo. De manera que muchos celíacos en esta parte del mundo consuman productos con avena y lo toleran. Bueno, voy a continuar mostrándoles el esquema y el equipo que he utilizado. Hay cuatro partes. La primera parte es la extrusora, la extrusora de doble tornillo, que pueden ver ustedes aquí, que está compuesta de siete segmentos. La segunda parte es el segmento conector, es decir, el que está aquí, el segmento que conecta la extrusora con el dado de enfriamiento. Este dado de enfriamiento está aquí, y la cuarta parte es la zona de recepción del producto final, donde se realiza el cortado para que subsecuentemente sea almacenado y llevado a análisis. Es un poco difícil saber qué es lo que sucede viendo el equipo desde afuera. Sin embargo, podemos mostrar qué es lo que sucede dentro del equipo. En esta zona, en el segmento cero, es donde ingresan los sólidos. El segmento uno es donde ingresan los líquidos. Ambos, ambos, los sólidos y los líquidos se mezclan a raíz del movimiento del tornillo y existen cambios físico-químicos y estructurales dentro de ellos. Y en este punto, en el punto siete, donde se va a dar la separación de fases, es decir, las proteínas se van a separar de los otros componentes. Esta masa va a pasar al dado de enfriamiento y aquí se va a mover lentamente en esta dirección y las proteínas se van a alinear, se van a elongar y se van a alinear en dirección al flujo de la masa. Finalmente, en la parte final, vamos a encontrar que el material ya está asentado y las fibras estructurales ya pueden ser notorias al abrir el producto. Aquí les voy a mostrar un pequeño video de una estudiante mía que está abriendo el producto al final del... una vez que haya salido del dado de enfriamiento. Y pueden ver ustedes las fibras formándose de esta manera. Digamos que esto es, teóricamente, cómo se fabrica la carne pues carne análoga. Pues aquí ven, este es el esquema que utilizamos para la formación de estructuras fibrosas de tipo isotrópico, es decir, estructuras que no tienen una orientación definida. Y solamente hemos utilizado la extrusora sin el dado de enfriamiento. Igual como en el esquema anterior, el sóleo ingresa por el primer compartimento, el líquido por el segundo compartimento y después los cambios estructurales y físico-químicos dentro de la extrusora se dan a una temperatura máxima de 120, como pueden ver. Y después, el producto saliente, el producto sale a través de un dado concéntrico pequeño, como pueden ver aquí. no estamos utilizando ningún equipo distinto al que usualmente se utiliza para elaboración de snacks, por ejemplo. En análisis de muestras, las muestras obtenidas hasta este punto han sido analizadas utilizando microtomografía de rayos X, una microscopía de fluorescencia, análisis físico-químicos y de textura, regresión de mínimos cuadrados parciales. Esta última es para poder estudiar las causas y efectos de, por ejemplo, los parámetros de extrusión con respecto a las propiedades mecánicas, por ejemplo, físico-químicas del producto final. Los resultados. Voy a comenzar mostrándoles los resultados de la mezcla del aislado de proteína de alberjas y del concentrado de fibra dietética de avena. Estas fotos fueron tomadas con una cámara DSLR bastante común. Abrimos las muestras, abrimos los especímenes y queríamos observar cómo se habían formado las estructuras. dos retos se han utilizado. 30% del concentrado de fibra dietética de avena, 70% del aislado de proteína de alberjas, un 70% del concentrado de fibra dietética de avena y un 30% del aislado de proteína de alberjas. entonces se han dado cuenta que las muestras que tienen un menor contenido de fibra dietética de avena son aquellas que muestran ciertas estructuras mucho más definidas y cierta elasticidad con respecto a las muestras que tienen un mayor contenido de fibra dietética de avena y que parecen ser un poco más frágiles a la ruptura y en la parte lateral ustedes pueden ver la temperatura de enfriamiento del dado a 80 y 40 grados las muestras a 80 grados son mucho más homogéneas y parecen darnos resultados mucho más prometedores especialmente esta la que se obtuvo a 80 grados centígrados y con un y con un 30% de de concentrado fibra dietética de avena esta que está aquí esta fue la más prometedora y es la que nosotros continuamos investigando no quedamos ahí porque esto solamente es una fotografía puede ser tomado con una foto o con una cámara digital pero nosotros queríamos saber cómo lucen las estructuras internas del del producto sin tener que abrirlo o sin tener que destruirlo entonces para eso utilizamos la microtomografía de rayos X esto nos permitió poder ingresar en el producto y por ejemplo esta muestra tiene 30% del concentrado de fibra de avena y un 70% de aislado de proteína de alberga y esto así es como las fibras lucen al tener un 30% de fibra y un 70% de proteína de alberga las fibras son notorias y se pueden darse cuenta que en esta zona son bastante están en dirección al flujo y en la parte central tienden a tener una orientación más ovalada y pues simplemente tienen el flujo ha sido de típico laminar y eso ha hecho que las fibras se formen en esa dirección ahora si vamos un poco más y vemos qué es lo que sucede en este cuadradito rojo podemos ver que existen cuerpos que están alojados entre las fibras proteicas estos cuerpos en este momento eran una conjetura eran pueden ser fibra dietética que no se ha mezclado con las proteínas que simplemente se ha quedado alojada ahí anclada entre las estructuras ahora esta es una muestra de una carne análoga conteniendo un 70% de fibra de avena y un 30% de proteína al ver es un poco difícil ver qué es lo que sucede aquí pero si vemos con mayor detalle nos podemos dar cuenta que los cuerpos suspendidos en la estructura son mucho mayores ven estos pequeños puntitos blancos por todo lado si vamos vemos dentro de este círculo este cuadrado rojo nos damos cuenta que estos cuerpos están suspendidos y hay un mayor número de ellos comparado a la muestra anterior esto nos refuerza la idea de que el mayor contenido de fibra de avena hace que hay una reducción en la formación de esas estructuras fibrosas y se pueden dar cuenta también que la porosidad ha reducido de un 57.5% a un 54.8% la fotografía que en este momento fue obtenida utilizando un microscopio de fluorescencia y he utilizado una Nile Blue A que es un tinte que tiene específico para las estructuras proteicas y aquellas estructuras que tienen contenido proteico se muestran como rosadas esta muestra que ven aquí tiene un 70% de proteína alberja por ende está rosada por todo lado tiene proteína por todo lado y las estructuras negras que ven aquí los puntitos negros o estructuras negras son restos de grasas y la blanca puede ser el contenido de fibra dietética sin embargo no podíamos era una conjetura nada más no podíamos asegurar eso entonces lo que decimos es utilizar otro tinte el tinte es el de el calco flúor el calco flúor sí nos permitió identificar dónde está la fibra dietética en especial el beta glucano a lo largo de la muestra es la misma muestra pero simplemente utilizando un tinte distinto y bajo una y bajo una luz distinta entonces bueno ya podemos darnos cuenta aquí que existen zonas de mayor luminosidad y estas zonas supuestamente son aquellas que tienen una mayor concentración del beta glucano que está distribuido a lo largo de la estructura proteica este gráfico del PLS es un resumen de los de lo que hemos de los resultados obtenidos en la parte inferior derecha ustedes pueden ver que las muestras que tienen un mayor contenido de fibra dietética de avena y un menor contenido de aislado de proteína aproximadamente un 30% de fibra dietética tienen son tienen a ser tienen color mucho más claro tienden a tener una una capacidad de absorción de grasas mayor y también durante el proceso de extruido tienen presenta una mayor un mayor torque y un mayor una mayor presión sin embargo aquellas muestras que tienen un menor una menor concentración de fibra dietética de avena y una mayor un mayor contenido de aislado de proteína de alberja tienen tienden a ser mucho más masticables tienden a ser más flexibles y tienden a tener una mayor absorción de líquidos una capacidad de absorción de líquidos entonces esta muestra tiene aproximadamente un 11% de fibra dietética entonces sí a pesar de que las muestras con 30% de fibra dietética de repente no han tenido las características tecnológicas más óptimas la carne análoga con 11% de fibra dietética ha tenido unas características muy óptimas y es más hemos contratado un chef un chef chino que vino y preparó una comida china y sustituyó el puerco con las muestras que nosotros le habíamos dado y las personas en el panel no podían diferenciar entre el cerdo y la muestra que le habíamos dado entonces ha sido muy interesante y tenía una textura bastante bastante interesante y lo mejor es que tiene 11% de fibra dietética en fin en estas los resultados de la mezcla de la aislada proteína de payares y el concentrado de proteína de payares en este caso ambas podemos ver claramente una orientación de las estructuras fibrosas claramente orientadas existe un defecto aquí una fractura en la parte central pero podemos notar que existe estas muestras contenían un 30% de la proteína aislada de payares y un 70% de la proteína concentrada de payares y fue obtenida un 60% de contenido de agua esta muestra que ven aquí tiene un poco más de agua tiene un 65% de agua y ustedes pueden ver los cambios el incremento solamente de un 5% del contenido de agua ya puede comenzar a distorsionar la formación de las fibras las fibras proteicas que se van a formar dentro del producto esta muestra que ven aquí tiene un mayor contenido de proteína tiene un 70% de de aislada proteína de payares y un 30% del concentrado como pueden darse cuenta un incremento en el contenido de proteínas en este caso está dando lugar a una estructura de tipo isotrópica al menos bastante divergente y con muy pocos patrones similares es bastante artístico diría yo y finalmente la muestra que tiene un mayor contenido de agua 65% y 70% de aislada proteína de payares es la muestra digamos más isotrópica que existe en este caso entonces sí nos podemos dar este resultado nos muestra que el contenido de agua y el contenido de proteína no necesariamente está relacionado con una mayor con estructuras más anisotrópicas sin embargo como se pueden dar cuenta aquí finalmente las estructuras de tipo isotrópico en este caso estamos hablando de la mezcla de concentrado de proteína de payares y un concentrado de fibra dietética en este caso la estructura de tipo isotrópico que nosotros hemos desarrollado es un tipo de carne molida análoga que es la que ustedes ven en la parte izquierda de la pantalla y en la parte derecha ven una carne molida tradicional de res entonces ambas las producimos sin embargo no queríamos medir la carne molida análoga y la carne molida cruda de res queríamos ver cómo estas se comportaban en actividades en actividades como una fritura por ejemplo entonces ambas fueron fritas con la misma cantidad de aceite a la misma temperatura y después recogidas obtuvimos las muestras y estas fueron sometidas a un análisis de textura de perfil de textura en TPA después de ese análisis de perfil de textura los resultados fueron los siguientes la elasticidad es similar entre ambas el young molus del carne análoga es superior al de la carne tradicional la masticabilidad también fue superior y lo más interesante es que esta carne sustituta de esa carne molida sustituta tiene un 30% de fibra dietética es altísimo el contenido de fibra dietética que existe en este tipo de carne por otro lado también utilizamos esta carne molida sustituta para poder elaborar hamburguesas y también la comparamos a una hamburguesa tradicional hecha con carne de res para este tipo de experimentos contratamos un chef un chef que vino y elaboró ambas hamburguesas nosotros obtuvimos las muestras de la cocina las llevamos al laboratorio y las sometimos a un análisis también de textura de perfil y los dos no fueron tan prometedores como los anteriores la elasticidad fue mucho mayor en la hamburguesa de tradicional la masticabilidad también fue mayor en la hamburguesa tradicional sin embargo el Young's Models sí fue bastante comparable al de la hamburguesa análoga entonces sí los resultados no fueron malos pero dan lugar a una mayor optimización del proceso y del producto pueden ver en este video cómo se obtuvieron cómo se obtuvo la carne molida análoga este experimento fue interesante porque también le incluí incluí extracto de betarraga lo que le di el color rojo que puede hacer que se asemeje aún más a una carne molida tradicional aquí mi colega está formando una especie de hamburguesa con él y sí fue muy interesante y divertido este experimento las conclusiones las conclusiones son las siguientes la incorporación de un alto contenido de fibra dietética en carnes en análogos cárnicos es factible las conclusiones de las muestras conteniendo un concentrado de fibra dietética de avena y un un aislado de proteína de alberja son las siguientes basado en la microtomografía de rayos X podemos afirmar que aquellos análogos cárnicos de alto contenido de fibra dietética son estructuralmente más frágiles y menos porosos que aquellos con menor contenido de fibra dietética la microscopía de fluorescencia nos muestra que los restos de beta glucano están ampliamente distribuidos a lo largo de la estructura proteica con respecto a las muestras conteniendo aislado de proteína de payares y un concentrado de proteína de payares podemos ver que los análogos cárnicos de mayor contenido proteico un 72% presentan un mayor número de fisuras y un perfil más isotrópico recuerdan las muestras que les comenté los vimos juntos bueno se pueden dar cuenta que eso sucede y finalmente con la carne molida los análogos de carne molida con alto contenido de fibra dietética presentaron mayor masticabilidad elasticidad comparable a aquellas muestras elaboradas con carne de res lo cual fue muy prometedor y finalmente las hamburguesas preparadas con análogos de carne molida presentaron mayor fragilidad que aquellas con carne de res lo cual significa que existe mayor espacio para poder mejorar y optimizar el proceso bueno quiero concluir esta presentación agradeciendo al proyecto Taylor Fiber Protein Rich Vegetarian Health Power Food Noble Extrusion Technology Platform en su acrónimo 3Texex Plus H que es un proyecto financiado por la Unión Europea en particular por el Instituto de Tecnología de Alimentos el EIT en este proyecto se trató de unir a la industria y a la academia las dos representantes de la academia están en el ETH en Zürich en Suiza y en la Universidad de Helsinki en Finlandia y trabajamos con los científicos de la empresa empresas privadas como Nestlé Juvadon Roquet y muchas otras que ven ahí en pantalla fue muy interesante compartir con ellos porque la perspectiva que tiene la industria de los nuevos problemas es totalmente distinta y sí es muy y enriquece mucho la la discusión este proyecto se dio se llevó a cabo entre 2018 y 2020 el proyecto en el que trabajo en la actualidad se llama Legumes for Sustainable Food Systems and Healthy Life en su acrónimo Leg for Life y en este proyecto estamos utilizando leguminosas típicas de oriundas de esta parte del mundo para que estas puedan darles un valor agregado es decir que puedan ser utilizadas para la elaboración de sucedáneos de lácteos para sucedáneos de carnes para alimentación directa para poder ser cultivadas en mayor cuantía y popularizarlas en general entonces hay una serie de grupos de trabajo que ven desde el punto desde la parte agrícola hasta la parte del marketing entonces es un proyecto muy grande y mi proyecto es estoy en el grupo número 2 donde vemos el desarrollo de productos de análogos cárnicos a partir de este tipo de leguminosas el proyecto inició en 2019 y continúa hasta el momento y ha sido financiado por la Academia de Finlandia y por la Estrategia Intutimus que es una empresa pública también bueno referencias bibliográficas y muchas gracias y disculpen por la demora y los problemas al inicio gracias no se preocupe ingeniero gracias ingeniero por su excelente ponencia a continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas igual se les invita a los participantes que si desean realizar sus preguntas las puedan realizar en la sección inferior de las preguntas y respuestas de la plataforma Zoom tenemos una primera pregunta para tener una comparación de un kilo de carne versus un kilo de carne análoga cuánto de alberja se requiere para obtener el aislado proteico según el ensayo de 70% del aislado proteico ya el contenido del aislado proteico tiene aproximadamente un 85% de proteína y bueno la verdad es que te mentiría si te diría si sé ese proceso porque nosotros estamos basando esta tecnología en el proceso de fraccionamiento que ya ha sido perfeccionado por la empresa empresas privadas aquí de manera que ya pueden podemos obtener aislado de proteína alberja por ejemplo comercialmente lo cual nos permite poder saltar al siguiente paso utilizar esa proteína que ya es comercial y ya está disponible en el mercado para poder utilizar los análogos cárnicos ahora esas comparaciones si yo no de repente puedo ponerme en contacto con esa persona y conversarlo más adelante le puedo dar un estimado pero la verdad es que no he hecho esos cálculos gracias ingeniero tenemos otra pregunta según lo expuesto los payares y alberjas tienen alto contenido de proteínas cual tienen más proteínas bueno en este caso los payares bueno en este caso estamos hablando de los de los aislados o de los payares y las alberjas de manera digamos que natural en la como se encuentran porque si hablamos de aislados todos los aislados por lo general tienen más de 80% de proteínas 180 y 90% de proteínas tienen un aislado un concentrado tiene 60% 50% estamos hablando de una menor digamos que un fraccionamiento mucho más no diría rudimentario porque pero si muchas empresas de industrias en más grupos de investigación están tratando al máximo de perfeccionar sus métodos de fraccionamiento para que producir harina o vemos que fracciones más puras entonces la idea es producir un 90% un 95% de pureza para poder obtener productos más estándares y por lo tanto poder desarrollar porque si tienes un concentrado de 60% por ejemplo tienes un 40% que pueden ser un tipo de carbohidratos pueden ser grasas pueden ser otro tipo de componentes que pueden interferir en la formación de estructuras por eso se trata de utilizar el aislado el aislado lamentablemente es muy costoso el aislado es muy costoso entonces eso hace que la producción sea mucho más menos factible desde el punto de vista más de llevarlas al mercado entonces se trata de mezclar el concentrado con el aislado para ver si se pueden también reducir costos y mantener la formación de estructuras proteicas por eso es que mezclamos el aislado con el concentrado en el caso de los payares por ejemplo para reducir costos de producción en caso de estos productos vayan al mercado gracias ingeniero José Martín su aporte en investigación será de mucha utilidad para todos los que trabajamos en esta industria además de haber contado con su participación en el que semanal a continuación doy paso a la ingeniera para que presente la siguiente ponente gracias doctor gracias Marilyn gracias así es efectivamente tenemos ya con nosotros a la doctora Karina Gallardo pasamos a presentarla Rosa Karina Gallardo Llanos es catedrático y especialista en extensión en la facultad de ciencias económicas de la universidad estatal de Washington Washington State University Gallardo trabaja en el centro de investigación y extensión en Puyayú Washington y es profesor afiliado del centro de investigación en sistemas autómatas y de precisión en agricultura la doctora Gallardo obtuvo el grado de ingeniero en ciencias industrias alimentarias de la universidad nacional agraria La Molina en Lima Perú posteriormente obtuvo la maestría en economía agrícola de la universidad del estado de Mississippi y el doctorado en economía agrícola de la universidad del estado de Oklahoma antes de trabajar para la universidad del estado de Washington Gallardo hizo un postdoctorado en economía aplicada en la universidad del estado de Oklahoma doctora por favor su ponencia gracias a Verónica por la invitación y por la oportunidad de presentar quiero confirmar que estoy compartiendo si estoy compartiendo y se puede ver mi pantalla doctora para que ponga su audio también se le escucha me escucha no me escuchan me escuchan bien si ok si doctora se me escucho bien muchas gracias gracias ok pueden ver mi pantalla falta ponerla en forma de presentación si ahora si está en forma de presentación ya perfecto bueno muy agradecida por la oportunidad a Verónica y al colegio de ingenieros del capítulo de industrias alimentarias como dijo mi colega y amiga Verónica Sandoval mi nombre es Karina Gallardo soy profesor principal de la facultad de ciencias económicas en la universidad del estado de Washington el tema que voy a dar en la ponencia es como percibe el consumidor las tecnologías alternativas en el procesamiento en la producción y el procesamiento de alimentos y voy a presentar algunas perspectivas sobre estudios que he realizado tanto en Estados Unidos como en México voy a presentar en resumen los resultados de tres proyectos el primero es y mi tema se va a basar exclusivamente en consumidores en cómo reciben ellos estas nuevas tecnologías no es parte de mi expertiz hablar sobre la tecnología per se ok entonces la primera la primera investigación se trata sobre el tratamiento alternativo de pasteurización y esterilización aplicado a comida lista para consumir los llamados ready meals en inglés el segundo proyecto es la utilización de irradiación como alternativa a aplicación de químicos que se utilizan en post cosecha aplicado a manzana fresca y la tercera es la aplicación de edición genética o CRISPR-Cas9 para desarrollar variedades mejoradas aplicada a fruta fresca en los tres proyectos mi interés se centra en investigar cómo reacciona el consumidor el usuario final de estas tecnologías si está dispuesto a pagar un price premium por alimentos desarrollados con estas tecnologías o si está más bien dispuesto a descontar el precio si se le presentan productos con estas tecnologías primero veamos analizando la conducta del consumidor el consumidor en general rechaza las tecnologías nuevas de producción y procesamiento de alimentos y esto es algo que nos ha llamado la atención mucho a un número más creciente de científicos en el área de ciencias sociales porque el consumidor si está dispuesto a adoptar el nuevo iphone ok si está dispuesto a adoptar el nuevo carro el tesla el carro eléctrico y muy feliz de aceptar tecnologías nuevas en todos los ámbitos de su vida cotidiana porque cuando se trata de alimentos se pretende seguir con las tecnologías que seguíamos hace siglos porque esta idea y revisemos un poco cuando empezó la pasteurización que es una tecnología completamente aceptada o el microondas hubo un rechazo inicial no no estoy no sé de la pasteurización pero sí del microondas que imagínense recuerden que se se refería a Chernobyl y se ponían a acotación catástrofes tal cual verdad entonces hubo mucha y una inicial rechazo por estas tecnologías que ahora están absolutamente masivamente adoptadas en los estudios que se han realizado se ha llegado a la conclusión de que si la tecnología nueva ofrece alguna ventaja tangible y directa al consumidor el consumidor mitiga su rechazo inicial por ejemplo si estamos hablando de una semilla transgénica que lo que hace es incrementar su resistencia a los herbicidas al consumidor le va a interesar poco y menos esa alternativa solamente se va a fijar en que es transgénico entonces lo va a rechazar pero que tal si le presentamos un beneficio como quien diga una mejora en la calidad nutricional una mejora en el aspecto o una mejora en un aspecto credencial como una reducción en la aplicación de químicos entonces el consumidor de repente va a pensarlo dos veces y va a hacer un balance simulado y va a decir bueno los beneficios de repente van allá de mis sospechas acerca de esta tecnología entonces el primer estudio se trata sobre este sistema alternativo innovador utilizando energías microondas para pasteurizar y esterilizar comida lista para consumir esto es parte de un proyecto en inglés llamado Center of Excellence for Food Safety Technologies Using Microwave Energy está financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos la USDA y la entidad llamada Instituto Nacional de Agricultura de Alimentos NIFA y el programa Iniciativa para la Investigación en Agricultura y Alimentos AFRI ok so que es comida preparada lista para consumir bueno en general este el costo de oportunidad soy economista tengo que hablar en estos términos el costo de oportunidad del tiempo de las amas de casa de las cabezas de familia simplemente está incrementando esto que quiere decir que ahora es este muy importante o quizá una necesidad que los dos padre y madre salgan a trabajar y tengan menos tiempo en casa para dedicarse a las labores cotidianas como la preparación de alimentos ¿verdad? ahora la preparación de alimentos es una actividad realmente que requiere de mucha energía y de mucho tiempo díganlo a mí que yo tengo que hacer la comida en mi casa requiere de planificación compra de ingredientes preparación y limpieza posterior la gente simplemente no tiene tiempo para todas estas actividades y también tienen un trabajo completo entonces ¿cuál es la problemática? se ha visto un incremento en el consumo de estas comidas listas para consumir en Perú uno puede irse a Wong a Plaza Bea y se compra pues un Fettuccine Alfredo listo que simplemente llega a su casa lo caliente y se lo comen pero ¿qué pasa con estos alimentos? se ha detectado que comer altamentos ultraprocesados generalmente no necesariamente son buenos para la salud principalmente porque estos ultraprocesados requieren de un contenido de sal elevado ¿qué pasa? que los actuales las actuales tecnologías de procesamiento por ejemplo la retorta tiene un nivel de temperatura muy alto que hace que se afecten los componentes aromáticos y los componentes que le dan sabor a estas comidas haciendo necesaria una cantidad adicional de sal para garantizar que el producto sea palatable al consumidor ¿cuál es la consecuencia? que muchas personas están identificando el consumo de comida preparada con incremento correlacionándola con el incremento en el consumo de sodio de grasa saturada azúcares que conducen a problemas de salud obesidad enfermedades cardíacas etcétera entonces ¿cuál es la solución planteada por un grupo de ingenieros alimentarios? aplicar tecnologías alternativas a la retorta ¿no? para el esterilizado esterilizado va a dar como resultado el alimento que se le conoce como shelf stable quiere decir que se puede mantener en anaquel sin necesidad de que se le ponga en una temperatura determinada o condiciones de humedad relativa determinada simplemente va a estar en el anaquel del supermercado o de la cocina sin necesidad de que estén en refrigeración y se va a mantener inocuo y con sus calidades organolépticas intactas o también una alternativa para el congelado o la refrigeración que estas comidas si necesitan de estar en ambientes controlados temperaturas de refrigeración si es un refrigerado el anaquel es máximo cuatro semanas si es un congelado el anaquel puede durar hasta uno o dos años entonces un grupo de científicos de industrias alimentarias biosystems engineering es como que se le conoce aquí en Estados Unidos de la universidad donde trabajo la universidad del estado de Washington desarrolló esta tecnología basada en asistencia de microondas ok entonces la tecnología se llama microwave assisted pasteurization system maps y microwave assisted sterilization system maps la diferencia entre las dos es una es pasteurizada la otra es esterilizada una es para comidas listas para consumir que se deben mantener en refrigeración y otra es para comidas listas para consumir que pueden mantenerse en anaquel sin necesidad de refrigeración o congelado y en estos les puedo pasar estas diapositivas que hay más información sobre esta tecnología entonces como les comenté esto tenemos financiamiento del departamento de agricultura de Estados Unidos es un proyecto multidisciplinario que envuelve a colegas de la carrera de biosystems engineering lo que significaría ingeniería en industrias alimentarias personas que hacen sensory analysis o estudios de evaluación sensorial de alimentos microbiólogas Doris de Sousa microbióloga y nuestro evaluador de proyecto Dennis Gray y quien les habla quien estuvo encargada de los estudios de estudios del consumidor aceptación del consumidor yo no trabajo sola yo tengo un equipo siempre que participo en estos proyectos trabajo con estudiantes de doctorado para este específico proyecto trabajé con tres estudiantes que fueron estudiantes del 2017 al 2019 cara grant lo les garrido antes de ver lo que se hizo quisiera ponerles en contexto sobre lo que nosotros definimos como calidad verdad si nosotros decimos calidad es un tema bastante amplio y a veces abstracto por lo tanto le damos dimensiones a lo que es la calidad de un alimento tenemos la calidad en términos de apariencia que está dada por los atributos visuales verdad como se observa si ustedes tienen un alimento procesado empacado la información cuán llamativo es el empacado del alimento o si tienen una fruta fresca una manzana que tan roja que tan grande que tan bonita y que tan exenta de daños exteriores esté esa manzana esos son los atributos visuales que son los que generalmente impactan a la primera percepción del consumidor y hacen que el consumidor tenga esta primera iniciativa para comprar el alimento los atributos de experiencia son aquellos ya cuando el consumidor lleva a su casa y actual hace experimenta con el con el producto lo come y es dado por los atributos organolépticos que no necesariamente son visuales verdad o sea textura sabor aroma etcétera y estos atributos de experiencia hacen que el consumidor vuelva a repetir la compra entonces nos interesa si queremos que no solamente esté impactado una vez y se decida comprar pero queremos que ese consumidor compre y compre varias veces el producto y finalmente los atributos de calidad credenciales que son los que están certificados por una tercera parte por ejemplo orgánico no hay forma que viendo el producto o comiéndolo uno sepa que si está producido por métodos orgánicos o ecológicos o convencionales tiene que haber una tercera entidad por ejemplo aquí en Estados Unidos es el USDA el departamento de agricultura que dice efectivamente esto cumple con todos los estándares para que pueda ser llamado orgánico entonces credenciales son certificados por una tercera parte ahora bien esta esta este proyecto el fin del proyecto obviamente era desarrollar esta tecnología y hacerla asequible a posibles start ups o personas que estén interesadas en comprar esta tecnología para aplicarla ¿verdad? entonces ¿cuál era el punto de enfoque? el mayor punto de enfoque de mis colegas alimentarios y microbiólogos era vender esta tecnología como una que garantice al 100% la inocuidad de los alimentos producidos ¿verdad? la inocuidad por ejemplo en los alimentos shelf stable se hicieron estudios sobre la posibilidad de desarrollar esporas de clostridium botulinum que es algo quizá menos recurrente o un poco recurrente ahora con alimentos enlatados cuando se usa retorta y ustedes lo saben mejor que yo listeria monocitógenes para alimentos refrigerados ¿verdad? entonces hicieron estudios para de verdad garantizar que utilizando estas microondas no tengamos ningún problema de inocuidad alimentaria ese es el principal punto de venta para los los manufacturadores de alimentos y obviamente también el alargar el tiempo de vida en anaquel y eso es a donde nosotros nos dirigimos en el estudio con el consumidor entonces el consumidor se le presenta la palabra microondas asistidas pasteurización obviamente el consumidor se va a asustar ¿verdad? no van a entender lo que significa le va a sonar raro y obviamente va a generar suspicacia y no lo va a aceptar pero si les decimos mira este producto tiene un mayor tiempo de vida en anaquel ¿ok? o tiene una mejor calidad organoléptica ajá de repente y podemos atraer la atención del consumidor y está dispuesto posiblemente a hacer un trade-off hacer un balance entre estos nombres raros de una tecnología que le genera suspicacia y estos beneficios como el incremento en el tiempo de vida en anaquel y la calidad organoléptica y en cuanto a MATS que es lo de esterilización la mejora consiste ¿qué beneficio le ofrecemos? el beneficio es del etiquetado limpio aquí en Estados Unidos y no estoy segura si en Perú también está esto poniéndose de moda existe una corriente de etiquetado limpio quiere decir que mientras menos ingredientes el consumidor vea en el etiquetado de un alimento le va a dar la idea que es un alimento natural y le va a gustar lo va a aceptar más en inglés se le conoce como clean label entonces medimos el nivel de aceptación de este etiquetado limpio y también la combinación de estos productos de vida en anaquel que pueden de estos productos que pueden durar un montón de tiempo sin necesidad de estar en humedad relativa controlada o temperatura controlada y que a la vez sea orgánico o ecológico ¿verdad? por ejemplo una comida enlatada aquí en Estados Unidos tenemos pastas enlatadas Chef Boyardee tenemos sopas enlatadas Campbell ¿qué tal si aparte de eso también sea orgánico ¿no? porque normalmente el orgánico es muy difícil de producir porque tiene una serie de limitaciones en cuanto a los ingredientes y al tipo de procesamiento que puede llevar el orgánico entonces ¿qué es lo que hicimos? hicimos una encuesta a 700 personas lo más representativas posibles en cuanto a la población demográfica en características demográficas de Estados Unidos utilizamos tres criterios edad es uno de ellos nivel de ingreso medio es otro y distribución geográfica utilizamos el método que se conoce como experimentos de elección discreta ¿ok? ¿en qué consisten estos experimentos? consiste en preguntarle al encuestado mire usted está yendo a usted a comprar al supermercado y se le presentan tres opciones de alimentos tres opciones en este caso era la pasta la pasta fetuchina refrigerada con pollo y con brócoli mire usted la opción A le va a durar seis semanas en refrigeración mientras que la opción B le va a durar solo dos semanas en refrigeración la A le cuesta seis noventa y nueve dólares por ocho onzas sirve para una persona el serving size o la porción del tamaño de porción y la opción B le va a costar cinco noventa y nueve por las mismas ocho onzas ¿cuál de las dos usted elige? y la opción C es que no elijo ninguna de las dos no escojo ninguna entonces así le presentamos en forma randomizada este tipo de pregunta y repetitiva también dependiendo del diseño experimental que estemos utilizando y así sacamos la disponibilidad de pagar por cada uno de los atributos que se le está presentando al encuestado en este caso el atributo es la duración o el tiempo de vida en Anakel ¿cuánto pagan para ir de dos semanas a seis semanas? ¿ok? Estos son los resultados que obtuvimos utilizamos por supuesto un sistema de valoración estadística que es aplicado a estos experimentos de elección discreta y después de muchos análisis para determinar la robustez de nuestros coeficientes y determinar la validez de nuestros coeficientes llegamos a estas conclusiones el número ¿qué cosa está diciendo ese número de vida en Anakel de negativo .028 y negativo .014 que un día extra en la vida en Anakel reduce el nivel de satisfacción que el consumidor obtiene al consumir este fetuchín y Alfredo esta comida refrigerada y cuando se le da la tecnología el nombre de la tecnología está presente el rechazo se emitía o sea mira cuando no se les decía qué tecnología era estaban dispuestos a descontar .028 pero cuando se les dice esa tecnología es microondas pasteurizado de .028 lo reducen a .014 ok entonces el primer punto interesante es que la vida en Anakel para un consumidor no necesariamente significa que es algo positivo que le causa un beneficio es más está dispuesto a reducir el precio si en caso se le incrementa el tiempo de vida en Anakel la explicación intuitiva que dimos a este resultado es que dependiendo de la comida que se trata en este caso una comida refrigerada si te dice que va a durar más días te genera suspicacia y de pronto no quieres aceptarla ¿verdad? es como cuando vas a comprar leche y te dicen cuánto más si te dan más días la leche que puede expira en tal día tú pagas más o no dependiendo no hemos hecho el análisis en leche pero en este producto específico si el consumidor no estaba completamente convencido de que más tiempo era algo mejor para él ¿no? Entonces y el nombre de la tecnología microondas y pasteurizado la verdad no le causó ninguna alarma a los consumidores que encuestamos quiere decir que estamos seguros con estos dos nombres y luego hicimos un estudio de clase latente ¿por qué? porque en los resultados anteriores si ustedes se fijan no, no puse eso los resultados anteriores nos dieron que los encuestados no eran homogéneos en sus respuestas ¿ok? ¿qué quiere decir esto? que se podía identificar grupos o subgrupos dentro del grupo total de encuestados que tenían diferentes actitudes respecto a estos atributos ¿verdad? no todos coincidían con lo mismo lo que yo presenté en la diapositiva anterior es un resultado promedio pero acá les estamos dando el resultado como se dice desagregado ¿no? por grupos identificamos cuatro grupos aquellos que son indiferentes a lo de la vida en Anakel aquellos que son más orientados al precio la verdad el precio les importa bastante aquellos que la verdad no les interesa la conveniencia de tener más tiempo en vida en Anakel y aquellos que más se interesan en otros beneficios que no sea la vida en Anakel basado en los coeficientes que obtuvimos en vida en Anakel este punto cero cinco este punto cero seis punto uno seis es que definimos estos estos este estos grupos ¿verdad? entonces en realidad lo que hemos descubierto aquí es que hay grupos que están dispuestos a pagar o a descontar por ejemplo dieciséis centavos por un paquete de de ocho onzas de esta comida preparada y hay otros que están dispuestos a pagar o a descontar trece centavos por un día extra de la de vida en Anakel y luego tenemos que los grupos que son más o no interesados en esta conveniencia o sea incrementar el tiempo de vida de Anakel son los que tienen más edad ok los que tienen 57 años a más en promedio cuatro años mayores que los orientados al precio ok el grupo tolerante a la tecnología el grupo que sí está dispuesto a pagar más por esta tecnología nueva tiene está dispuesto a pagar más 136 centavos por un día extra en vida de Anakel y aquellos que rechazan la conveniencia y a ver esa tecnología son los que se identifican como más saludables que aquellos que son más tolerantes y más indiferentes también hicimos otras preguntas como cómo se califica usted en términos de su salud si usted se considera saludable o no y estas personas fueron los que los que se identificaban como saludables eran los que más rechazaban estas tecnologías en resumen hay una desconexión entre las percepciones de las compañías manufacturadoras de alimentos y los consumidores para las compañías manufacturadoras de alimentos tener más días de vida en Anakel la verdad son buenas noticias porque les ayudan el manejo logístico de su producto verdad al tener más días que ese producto va a expirar ellos pueden negociar precios o de repente ponerlos en diferentes puntos de venta pero los consumidores no necesariamente aceptan un incremento en vida de Anakel hay grupos que si los aceptan y hay grupos que no no es una un resultado homogéneo es un resultado heterogéneo y hay diferentes consumidores que tienen diferentes perspectivas al respecto el segundo estudio el uso de irradiación como tratamiento post cosecha en fruta esto es parte del proyecto en inglés es using irradiation to reduce post harvest effects esto está una vez más financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos la motivación en Estados Unidos las manzanas frescas pueden estar en almacenamiento refrigerado atmósfera controlada y otros tratamientos como la aplicación de este químico MSP que es un inhibidor de hormona de maduración por hasta un año las manzanas pueden durar en almacenamiento hasta un año aquí en el estado de Washington que es el primer productor de manzana en los Estados Unidos cosechamos las manzanas entre septiembre a noviembre y la verdad nos duran hasta agosto del siguiente año entonces si ustedes consumen si ustedes uno va al supermercado y ve una manzana en octubre de repente es una manzana recién cosechada si la ve en julio agosto y es una manzana que ha estado en almacenamiento por por lo menos 10 meses ¿qué pasa? el bromulo de metilo es un químico que es muy importante para la industria porque les ayuda a evitar la proliferación de insectos cuando las manzanas están en almacenamiento siempre por más cuidado que se tenga hay un insecto que se escapa y es muy es muy este recurrente el uso de químicos cuando estas manzanas están en refrigeración ¿no? entonces ¿qué pasa con el bromulo de metilo? está siendo prohibido por algunos estados en Estados Unidos porque se ha detectado que es dañino para el medio ambiente ahora hay diferencias aquí entre estados no todos los estados son iguales California lo prohibió Washington aún lo acepta Florida está entre que lo acepte y lo prohíbe ¿no? cuando estas cosas pasan y sale una regulación que este químico ya no se puede usar es un dolor de cabeza para la industria porque tiene que buscar alternativas para este químico que ya está siendo desfasado ¿cuál es este producto? como mencioné es este proyecto utilizando irradiación para reducir defectos en poscosecha en manzanas exportadas a México la líder es mi colega Anuranda Prakash de la Universidad Chapman en California ella es ingeniera en alimentos y quien les habla soy la encargada de los estudios de economía y mercadotecnia y estoy trabajando con mi estudiante de doctorado que es André Murray entonces ¿por qué México? México es el principal destino de las manzanas a exportarse en Estados Unidos por ejemplo en el estado de Washington que es el primer productor de manzanas en Estados Unidos el 30% de las manzanas se exporta de tres manzanas que producimos una se tiene que exportar si no se exporta hay una debacle en el precio y una debacle una catástrofe en la industria el mercado de exportación es extremadamente importante de ese 30% de las manzanas que se exportan 50% las absorbe México México es un socio comercial muy importante para Estados Unidos en todos los aspectos en este estudio entonces tiene como objetivo investigar qué percepción tiene el consumidor mexicano del tratamiento de irradiación aplicado a las manzanas que ellos importan entonces en general hay muchos estudios que han analizado cómo reacciona el consumidor a la irradiación ¿no? por ejemplo ha habido estudios en carnes irradiadas ¿no? mujeres grados de educación más avanzada mayor ingreso económico demuestran más aceptación estudios realizados en el 2001 ahora el otro estudio que también queremos tocar acá son las técnicas o los estilos de comunicación ¿verdad? si uno le da la información al consumidor de una manera rígida de una manera técnica utilizando terminología científica el consumidor de repente no se va a convencer mucho porque no va a entender ni la mitad de lo que se le ha dicho pero si utiliza un estilo de comunicación que se llama Leiman que es un estilo coloquial como hablando entre amigos de repente el consumidor va a tomarlo un poco más de atención y eso es precisamente lo que hicieron Jan and Hobbs en el 2020 estudiaron estilos de comunicación diferentes para transmitir información sobre tecnología transgénica a consumidores y detectaron concluyeron que el estilo Leiman de verdad mitigue el rechazo a tecnologías que se consideran sospechosas entonces hay estudios de economía aplicada que analizan la aceptación del consumidor para diferentes alimentos irradiados mencioné carnes hay frutas hay en vegetales y en general estos estudios han concluido que aquellos que no están dispuestos a pagar precios premium por irradiación o aquellos que no están dispuestos a aceptar irradiación como una tecnología alternativa son aquellos que no conocen mucho del proceso de irradiación ok que no conocen mucho de lo que conlleva el proceso de irradiación y esto fue en los años 90 imagínense ¿qué metodología utilizamos para este estudio utilizamos una vez más las encuestas hicimos una encuesta online a consumidores mexicanos entrevistamos a 2000 consumidores en la república mexicana y utilizamos para estimar la disponibilidad de pagar los experimentos de elección discreta una vez más el criterio de selección para los encuestados era que sean representativos geográficamente de la república mexicana es decir ustedes saben la mayor parte de la población mexicana está concentrada en el DF pues tratamos de distribuirlos tal cual concentración poblacional en el país o sea un 30% del DF 20% de Jalisco etcétera también también quisimos que sea lo más cercano posible a la educación promedio al nivel de instrucción promedio en México al ingreso económico y a la edad verdad esto fue bastante bastante como fue un reto la verdad porque normalmente las personas que respondían a estas encuestas online utilizamos una plataforma que se llama Qualtrics y Qualtrics tiene una base de consumidores afiliados muy grande en Estados Unidos y también los tiene en México sin embargo este este panel de consumidores no estaban realmente totalmente idénticos o similares a lo que es la distribución demográfica en México verdad teníamos como es de esperarse gente con mayor grado de instrucción con mayor ingreso económico y más jóvenes se incluyó tres tratamientos para medir el efecto del estilo de la comunicación en la aceptación de manzana irradiada se utilizó un control quiere decir que no se le dio ninguna información adicional al encuestado luego eso fue un grupo al siguiente grupo se dividió esos dos mil en tres grupos al primer grupo de 700 no se le presentó ninguna información al segundo grupo se presentó al encuestado información utilizando el estilo que utiliza el léxico el lenguaje que utiliza las organizaciones como de las Naciones Unidas la FAO la OMS y esta división técnica nuclear en alimentación y agricultura ese fue el segundo grupo y el tercer grupo se le presentó información utilizando el estilo de un blogger de alimentos alguien que tiene un blog una madre de familia que relata sus experiencias con fruta irradiada este es el ejemplo del experimento de elección discreta como en el ejemplo anterior acá se le dice al encuestado imagínese usted que va a ir al supermercado y va a comprar manzana y tiene dos opciones una manzana tiene la probabilidad de encontrar un huequito por insecto de 0% y en la otra en la opción B de 10% el tratamiento pos cosecha aplicado en la opción A es ninguno no se le aplicó nada y en la opción B se le dio irradiación había la otra opción es que se le aplique químico y en la en la opción A el país de origen es México acá he puesto este ejemplo que los dos son México pero también había la otra opción que era Estados Unidos y luego se le varió el precio en pesos mexicanos por kilo obviamente la encuesta que se le presentó a los encuestados estaba totalmente en español fíjense ustedes que acá estoy presentando después de este de esta tabla de elección discreta lo que se le llama una escala de certeza quiere decir que después de que se le preguntaba elijo usted una de estas opciones le pregunto al encuestado por favor indique en escala de 1 al 10 qué tan qué tan seguro está a ustedes su respuesta ¿no? entonces esa es una escala que se utiliza para garantizar la mitigación de lo que se llama este hypothetical bias o sesgo hipotético ¿qué es esto? que hay estudios que han dicho cuando ustedes le preguntan a un encuestado cuál está dispuesto a elegir el encuestado va a responder generalmente no necesariamente como si se encontrara realmente en la tienda y gastara de su bolsillo dinero por encontrarse una manzana que no esté irradiada no el encuestado de repente va a ser un poquito no sincero en dar su respuesta a una encuesta entonces eso es lo que se le conoce como hypothetical bias o sesgo hipotético sesgo de este tipo de de metodología entonces hay múltiples formas para mitigar este sesgo este riesgo y una de ellas es utilizando esta escala de certeza o seguridad que le dije ¿qué tan seguro está usted de su respuesta? y obviamente nosotros utilizamos unos correctivos cuando hacemos el análisis estadístico para los que respondieron de 8 a más o los que respondieron de 8 a menos en esta escala hacemos un correctivo y de verdad nos haciendo las validaciones y análisis de robustez de nuestros coeficientes la verdad este correctivo mejora la confianza de nuestros parámetros entonces ¿cuáles son los resultados de este de este trabajo? en general los encuestados estuvieron dispuestos a descontar lo más grande posible casi 200 50% cuando se les dijo que se iba a aplicar químicos comparado con ningún tratamiento obviamente no se le puso el nombre de bromulo de metilo sino se le puso en general químicos descontar un 87% al precio promedio de manzana por el tratamiento pos cosecha con irradiación o sea el descuento por irradiación era menos eso quiere decir que el rechazo al químico es más grande que el rechazo a la irradiación y este uno menos por infestación por insectos o sea que tienen bastante tolerancia a encontrarse manzanas con huequitos y si estas va a ser debido a la infestación por insectos y definitivamente muy leales a lo producido en México descontar casi 200% por manzanas importadas se quedan con producto mexicano la buena noticia acá para la irradiación es que este si le tienen sospecha pero más rechazan a los químicos y la explicación intuitiva de esto es que México es un país exportador de frutas tropicales y generalmente ellos para exportar fruta utilizan irradiación como un método claro que esto no esto es muy conocido en el círculo de productores de alimentos de frutícolas en México pero no con los consumidores entonces lo que queríamos era medir cómo el consumidor mexicano va a reaccionar al tratamiento con irradiación ahora los efectos de la información en general cualquier información que se le aplicó aquí estoy comparando con el control este si disminuyó el descuento así se usa el método científico o el método blog los dos disminuyeron el descuento pero si disminuyó aún más utilizando el método de blog el método ley man el método coloquial ok entonces esto que es lo que nos dice que si uno le transmite al consumidor información sobre tecnologías nuevas utilizando un lenguaje coloquial un lenguaje que el consumidor entienda el consumidor va a estar menos sospechoso de estas nuevas tecnologías hicimos también un estudio de heterogeneidad los encuestados no eran todos iguales descubrimos que las encuestadas mujeres descuentan más que los varones los encuestados de mayor edad descontaban menos los de mayores ingresos económicos descontaban más comparado con los de menores ingresos tamaño familiar cuando es más pequeño cuando tiene tres o menos miembros en la familia descuentan menos que aquellos con tamaño familiar más grande aquellos que tienen presencia de niños están dispuestos a descontar más que lo que no tienen presencia de niños quiere decir que son más suspicaces ¿verdad? proteger a los niños y los encuestados que no tienen un grado de posgrado están dispuestos a descontar más que aquellos si tienen o sea educación mientras más educación tienen o más grado de instrucción perdón entonces están más acepta más aceptan están más deseosos de aceptar tecnologías nuevas entonces en resumen el nivel de rechazo a la irradiación es menor que el nivel de rechazo a la aplicación de químicos como tratamiento post cosecha o sea si California va a comenzar a vender manzanas irradiadas entonces en México no va a ser tan rechazado que si les dicen a los mexicanos oye esto tiene bromuro de metilo el estilo de la comunicación tiene un efecto sobre el grado de aceptación de las tecnologías así sea estilo científico o leymann tengo la sospecha de que el estilo científico sí tuvo un efecto en mi muestra de encuestados porque la mayoría tenían un nivel de instrucción de bachiller a más entonces cuando tienen más instrucción universitaria el estilo científico sí les resuena pero en general así con todo el estilo leymann sí hizo un efecto mucho más grande en la mitigación del rechazo a la irradiación y para terminar tenemos el estudio tres que es la aceptación del consumidor de edición genética la tecnología CRISPR-Cas9 ok y ya les voy a explicar después de dónde viene este proyecto ¿cuál es la motivación? nosotros como industria de producción y de procesamiento de alimentos y como científicos aliados que estudiamos la aceptación o facilitamos la adopción de estas nuevas tecnologías tenemos el reto de asegurar la producción y un suministro consistente de alimentos en el futuro en medio de todos los retos que se nos vienen ¿no? como por ejemplo el cambio climático entonces dependemos dependemos seriamente del desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías estamos convencidos de ello tenemos que adaptarnos a los que se nos viene entonces la modificación genética de cultivos y también de animales o lo que se conoce en Perú como transgénico es el resultado de la aplicación de herramientas de ingeniería genética genetic engineering en inglés en las que se mueven genes de especies que no están relacionadas entre sí por ejemplo si yo saco un gen de un pescado un omega 3 de un pescado y lo inserto a un arroz son especies que para nada están relacionadas el pescado con el arroz sin embargo utilizando esta tecnología de ingeniería genética puedo sacar el gen del pescado e introducirlo al arroz cuando se mueven los genes entre especies que no están relacionadas se conoce a esto como transgénico ¿qué es edición genética CRISPR-Cas? ¿es lo mismo que transgénico? no es una tecnología que permite controlar quiere decir identificar cortar insertar eliminar hacer una edición así como copy and paste en un documento de Word una porción específica del ADN pero pero tan solo entre especies que están relacionadas por ejemplo tengo una planta de arándano y tengo una planta de arándano relacionada que se le conoce como silvestre y puedo sacar de esa silvestre un gen de resistencia a una enfermedad y ponérselo a la planta de arándano cultivada o comercial ¿no? son especies relacionadas pertenecen a la misma familia eso es edición genética tienen que ser especies relacionadas hay cuatro formas de edición genética Salens Talens no recuerdo la otra y CRISPR CRISPR-Cas9 o CRISPR ok CRISPR viene de es un anacrónico y ahí tienen cluster regularly intersected short palindromic repeats no me pregunten qué significa exactamente lo conocemos como CRISPR ¿por qué CRISPR es la más aceptada? porque tiene un costo reducido comparado con las otras formas de edición genética y también con transgénico es más eficaz y es más preciso ok y las aplicaciones son muy abundantes en agricultura ok la mayoría de estas aplicaciones hay cientos y cientos de estudios que ya se están realizando y están aún en época de estudio de investigación aún no se comercializa de forma masiva que yo sepe de acuerdo a mi investigación tan solo está en el mercado un aceite de canola canola oil desarrollado con CRISPR hasta el momento y que dicen los consumidores en general los consumidores rechazan extremadamente todo lo que tiene que ver con alimento transgénico y esto ha impedido que la tecnología sea utilizada en su máximo potencial ha impedido que la tecnología sea utilizada en su máximo potencial a pesar de que la comunidad científica es muy contundente en decir que no existe evidencia científica que los alimentos transgénicos hayan causado ningún daño al consumidor al medio ambiente a la biodiversidad de cultivos o parecidos no hay evidencia científica ya son 30 años más o menos que está esta tecnología y no se ha encontrado evidencia científica aquí es ideología versus ciencia ¿existe el riesgo que los consumidores rechacen CRISPR? sí estudios demuestran que los consumidores están dispuestos a pagar precios reducidos por alimentos que han sido producidos vía CRISPR comparados con una hibridación tradicional convencional pero la buena noticia es que CRISPR y transgénico más rechazo le tienen al transgénico que al CRISPR el CRISPR lo rechazan pero no tanto ok y esto lo estamos viendo en estudios que ya están apareciendo de colegas en el 2019 tenemos a Víctor Adamowicz y su grupo que hizo un estudio en aceite de canola Andrew Shaw en Arkansas que hizo el estudio en arroz Jan y Hobbs que hicieron el estudio en manzana al igual que Maret Crespi y Disdie y Muringai era el que hizo el estudio en papa entonces todos ellos han llegado a la conclusión de que si están descuentan el consumidor quiere descontar si se da cuenta que es CRISPR o edición genética comparado con la hibridación tradicional pero este descuento es más pequeño si se comparado con el transgénico entonces las aplicaciones de CRISPR en agricultura son inminentes hay muchos estudios que ya están determinando que si es aplicable que si puede resolver muchos de los problemas muchos de los retos que tenemos en la agricultura ¿verdad? entonces ¿qué tenemos? ¿qué retos son? principalmente el cambio climático tenemos que tener variedades más tolerantes al estrés por temperaturas altas por temperaturas bajas el cambio climático genera variaciones muy este muy marcadas en cuanto al clima a la sequía tolerancia a la falta de agua la salud del productor y del consumidor la necesidad de disminuir la cantidad de aplicaciones de químicos sintéticos estos cambios climáticos están este acelerando la aparición de plagas y de enfermedades ¿no? entonces y se ve la necesidad de aplicar más pesticidas fungicidas entonces para minimizar esto necesitamos encontrar por producir variedades de alimentos que sean más resistentes a estas plagas ¿existe indicio que los consumidores sean más receptivos de CRISPR comparado con transgénicos? sí hay esperanza que los consumidores no nos rechacen el CRISPR así como rechazan el transgénico ¿cuál es la primera esperanza? es que el CRISPR ha sido desarrollado por la academia en Estados Unidos y en general en el mundo menos mal en Francia también ¿no? y no necesariamente por la industria privada ¿no? el mayor punto de rechazo o uno de los puntos de rechazo más fuertes por los transgénicos es que está desarrollada por la industria privada en Estados Unidos y ¡ah! Monsanto malos quieren controlar la producción de alimentos entonces no CRISPR o edición genética está desarrollada por la academia y de paso en el 2020 fueron Jennifer Dutna una científica de la Universidad de Berkeley en California en Estados Unidos y Emmanuel Charpentier una científica en Francia que ganaron el premio Nobel de química en el 2020 por su descubrimiento de CRISPR Cas 9 la legislación bueno en Estados Unidos la legislación es confusa y en resumen se verá caso por caso ¿no? tenemos cuatro entidades que que verifican o que este supervisan esto tenemos el USDA AFIS que es el servicio de inspección de salubridad de animales y plantas algo así como SENASA en nuestro país ellos aprueban la comercialización de organismos desarrollados vía edición genética sin regulaciones adicionales solamente sí sí sólo sí esto no implica un riesgo de patología o infección o si no hay y si hay sospecha de este riesgo entonces tiene que pasar por un riguroso sistema de evaluación la USDA AMS el servicio de mercadotecnia agrícola ha desarrollado esta nueva ley de estándares nacionales para declarar si el alimento proviene de la bioingeniería o el B-disclosure esto estipula que aquellos alimentos que contienen ingredientes que han pasado por edición genética no están obligados a aclararlos excepto si provienen de cultivos que contienen ADN presente sólo sí perdón provienen de cultivos que provienen de ADN presente por hibridación convencional o encontrados en la naturaleza como tal o sea si el ADN no viene por hibridación convencional entonces sí los tienen que declarar y tienen que pasar por un proceso de evaluación riguroso la EPA la agencia de protección al medio ambiente no tiene intención de regular alimentos que han pasado por edición genética excepto aquellos que provienen de cultivos que implican un incremento a la resistencia a insectos y enfermedades y finalmente la FDA o la administración de alimentos y drogas de Estados Unidos ha desarrollado el plan de innovación biotecnológica en plantas animales aquí se clarifican las políticas asociadas a la seguridad alimentaria cuando estos alimentos contienen ingredientes que vienen de cultivos o animales que han pasado por edición genética en resumen está confuso y la verdad se va a ver caso por caso ok si se va a probar o no qué tipo de regulación va a tener y qué tipo de evaluación va a tener para que salga al mercado este el estudio que les voy a presentar es parte de un proyecto más grande que se llama Vitis Gen 2 que es mapeando el camino para la siguiente generación de uvas esto empezó en el 2017 y este año lo estamos terminando financiamiento viene del Departamento de Agricultura de Estados Unidos Instituto Nacional de Agricultura y Alimentos la NIFA y el programa de iniciativa para la investigación en cultivos especiales lo que conocemos aquí como SCRI el líder de este proyecto se llama Bruce Reich y el otro líder es Lance Caddell Davidson ellos están con la Universidad de Cornell Bruce es Universidad de Cornell y Lance está con USDA en Cornell y tenemos también un grupo multidisciplinario la mayoría de las fotografías que ustedes ven acá son hibridadores son científicos dedicados a realizar estudios genéticos y acá en una esquinita tenemos a Julian Alston y a quien les habla que estamos encargados del equipo de economía y este es mi equipo Julian es el líder del equipo de estudios económicos él está con la Universidad de California Davis quien les habla y mi colega Brad Rickard que es con la Universidad de Cornell en este estudio me ayudó mi estudiante de doctorado que ya se graduó a Sar Udín y tenemos como postdoc a Olina Zambucci y a David Zerfas que es un estudio de doctorado que le está ayudando a Julian y él está con UC Davis entonces cuál es el objetivo de nuestro equipo es estimar el valor económico de cada atributo genético de la uva para qué sirve esto o sea le decimos mira el atributo genético de resistencia al powdery mildew o a la infestación por hongo es de tantos dólares por libra para qué le sirve esta información al hibridador a una persona como Bruce o como Matt para que ellos puedan definir cuáles van a ser las prioridades en sus programas de hibridación o en sus breeding programs entonces hicimos dos estudios y el que les voy a presentar es el segundo que es la disponibilidad a pagar por grupos de atributos agrupamos atributos en apariencia experiencia y aplicación de químicos y método de mejoramiento genético y vemos qué tanto el consumidor está dispuesto a pagar por estos grupos de atributos ¿por qué uva de mesa? miren ustedes este gráfico y me parece interesante porque Perú también está convirtiéndose ahora en un productor protagónico en uva de mesa en el mercado mundial ya lo es en arándanos y ahora está entrando a uva de mesa también miren ustedes en el año 70 esta es la superficie cultivada en acres un acre es igual a 0.4 hectáreas por variedad de uva de mesa en California California absorbe el 98% de la producción de uva de mesa en Estados Unidos miren en los años 70 casi no había muchas variedades ven que no hay muchos colores acá asociados pero conforme va pasando el tiempo especialmente a partir del 2005 ya se ve la aparición de muchas más variedades quiere decir que hay una explosión en el cuanto de desarrollo de variedades nuevas de uva de mesa a partir del año 2005 entonces ¿qué hicimos? una vez otra vez más hicimos una encuesta online una encuesta vía online por internet que administramos justo en abril del 2020 nos cayó COVID en esa época seleccionamos 2.000 consumidores en Estados Unidos utilizamos criterios de selección parecidos que hayan consumido uva de mesa en los últimos tres meses la distribución de los encuestados lo más cercano posible a la demografía de Estados Unidos en cuanto a edad ingreso económico y distribución geográfica y también utilizamos el método de disponibilidad a pagar experimentos de elección discreta estos son los resultados miren y aquí está también la pregunta no les voy a explicar porque ya les expliqué acá se les dice al consumidor usted se le presenta la opción a la opción b tienen esta combinación estos precios cuál elige entonces estos son resultados y acá les estamos dando ya el resultado de los dólares por libra miren ustedes esta tabla que es bien interesante para nosotros esta tabla nos está diciendo que al consumidor lo que más le interesa es el sabor y la textura de la fruta ok quiere decir los atributos de dulzura de crujiente cuán crujiente es y de firmeza o sea la experiencia en segundo lugar lo que más le interesa es la apariencia que no tenga defectos que la fruta esté grande y que tenga un color exterior uniforme y miren lo que nosotros pensábamos que le iba a interesar más al consumidor era lo de la aplicación de los químicos les dijimos comparando el mismo número de aplicación de químicos actuales o versus una reducción en el 80% del número de aplicaciones de químicos y miren ustedes .196 mucho más pequeño que lo que se ha dispuesto a pagar por sabor y textura y por apariencia exterior o sea tanto que dicen no queremos químicos no queremos químicos a las finales lo que más les importa es la textura y es la apariencia si nosotros garantizamos con nuestras tecnologías de alimentos textura calidad organoléptica y apariencia estamos seguros que el consumidor va a aceptar más o va a disminuir su rechazo a tecnologías nuevas y la técnica de mejoramiento genético les comparamos edición genética con hibridación convencional y obviamente están dispuestos a descontar 36 centavos por libra si en caso esa uva ha sido producida vía edición genética o la variedad de la uva ha sido desarrollada vía edición genética ahora la desviación estándar acá toda es estadísticamente significativa eso que significa que estas respuestas son heterogéneas hay un alto grado de variabilidad entonces ¿qué hicimos? nuestro modelo de clases latentes es para investigar cuál es la heterogeneidad en las respuestas ¿no? entonces miren ustedes cómo varían los coeficientes de acuerdo a los grupos que hemos identificado y les he puesto primero lo de la técnica de mejoramiento ¿cuánta aceptación hay por edición genética? el grupo 1 es positivo el coeficiente ¿esto qué significa? que este grupo 1 22% de mis encuestados actualmente aceptan la edición genética el grupo 2 el 17% la rechaza moderadamente le pusimos débilmente el grupo 3 la rechaza en punto 28 un poco más y el grupo 4 271 la rechaza fuertemente el 16% la rechaza fuertemente es lo que le llamamos polarización ¿verdad? o sea este grupo que la rechaza fuertemente 16% y este grupo 22% que la acepta y luego tenemos los otros coeficientes vamos a ver grupo 1 y grupo 4 me perdonan que acá no tuve tiempo de traducir esta diapositiva pero Mel es los varones el grupo que acepta la tecnología miren hay más varones que aceptan la tecnología ¿no? este y entre los que y hay menos varones entre los que la rechazan fuertemente los millennials a los millennials bueno lo lo rechazan moderadamente ¿no? es lo más grande pero también hay una fuerte presencia de millennials en los que aceptan los que tienen este el nivel de ingresos bueno es los que tienen ingresos más bajos son los que realmente la rechazan ¿verdad? en en Estados Unidos siempre preguntamos estos grupos étnicos ¿no? si se si se identifica como blanco como hispano como asiático como negro o afroamericano y acá bueno este los que se identificaron como blancos la verdad no hay mucha diferencia pero con los otros grupos ¿no? este y la educación si han completado un bachelor's dividido más este también ¿no? es el grupo que está más pequeñita acá en los que lo rechazan o sea más educación y más ingresos son los que o perdón menos educación menos ingresos son los que más rechazan el tamaño de familia el número de niños la verdad no hubo mucha diferencia y la frecuencia del consumo fíjense ustedes los que consumen más lo aceptan los que consumen uva con más frecuencia de más de una vez por semana aceptan y los que lo rechazan y también lo reyectan moderadamente ¿no? a comparación de los otros dos grupos también les preguntamos y acá les presento la tabla de donde salió esa gráfica también les preguntamos fuentes de información esta es una una pregunta muy interesante les preguntamos ¿qué tanto usted confía en las siguientes fuentes de información? y esto lo cruzamos con su nivel de aceptación a la tecnología nueva entonces acá es muy interesante porque acá todos confiaban en todo ¿no? miren los niveles de aceptación grupos científicos acá tenemos entidades como National Geographic los grupos el doctor de tu familia los grupos relacionados con la ciencia ¿no? obviamente los que más aceptan la tecnología son los que estuvieron más dispuestos a creer en este grupo o a confiar más en este grupo grupos orientados a los productores de alimentos aquí están las empresas manufacturadoras este y ellos también los que más creen en los productores en los grupos orientados a los productores de alimentos también la aceptan más universidades academia también ¿no? el gobierno ¿no? en Estados Unidos todavía hay algo de creencia más o menos en el gobierno entonces los que más creen en el gobierno la aceptan más aquellos que confían en aquellos grupos que hacen este que son orientados a los consumidores como por ejemplo en nuestro país serían pues Indecopy Defensa al Consumidor esas cosas ellos la aceptan también y aquellos miren ustedes les preguntamos ¿qué tanto ustedes confían en las redes sociales o en los medios de información masivos? y aquellos que dijeron que sí confiaban son los que también la aceptan ¿no? aquí tenemos que esto es una como decimos en inglés para investigación en el futuro para future research porque deberíamos desglosar acá tipos de social media qué canales de redes sociales ellos están observando ¿verdad? o qué tipos de media o qué tipos de información masiva medios de comunicación masivos ellos están observando ¿no? porque porque ahí los resultados hay bastante ruido en esos resultados y acá está en la tabla de ahí les preguntamos ¿qué tanto usted conoce sobre estas técnicas y qué tanto usted percibe como seguro como natural como ético estas técnicas y obviamente aquellos que conocían más de edición genética o aquellos que lo percibían como seguro como natural o como moralmente aceptable son los que estaban más dispuestos a aceptar la tecnología en resumen los consumidores no aceptan edición genética prefieren las técnicas convencionales las técnicas tradicionales de hibridación no es sorprendente para consumidores de Estados Unidos sería interesante replicar este estudio en otros lugares pero en Estados Unidos lo que los consumidores más valoran son los atributos organolépticos y de apariencia ¿verdad? relativamente hablando la reducción en la aplicación de químicos no figura entre los dos atributos más valorados hay heterogeneidad no todos son iguales hay cierto grado de diferencia entre las respuestas que obtuvimos entonces en general los que aceptan esta edición genética son los varones millennials niños en la familia aquellos que dicen conocer más de estas tecnologías y las consideran seguras naturales y éticas en general de estos tres estudios ¿cuáles son las conclusiones que yo saco? demuestran que los consumidores en general no son receptivos de tecnologías nuevas en la producción y el procesamiento de alimentos si nosotros queremos ser transparentes e informar sobre las tecnologías que estamos utilizando si utilizamos los términos con los que nosotros conocemos en nuestro jargon en nuestro léxico cotidiano de repente vamos a generar suspicacias antes que confianza en los consumidores ¿qué nos toca hacer? en un mundo de noticias falsas donde la ciencia se ve afectada nuestro reto es encontrar las formas más adecuadas para transmitir información al consumidor de una manera consistente y valernos de aquellas instituciones que aún gozan de algún nivel de aceptación o prestigio como por ejemplo lo del premio Nobel hicimos la pregunta en otro estudio que estoy haciendo en Arándano Rojo hicimos la pregunta que si el premio Nobel aumentaría su confianza en edición genética y la respuesta fue que sí entonces ¿son importantes las tecnologías de alimentos? las tecnologías nuevas sí porque no hay otra forma de adaptarnos a los riesgos que se nos vienen para garantizar una adecuada y sustentable oferta de alimentos si no estamos preparados con herramientas y tecnologías innovadoras no podemos pensar que utilizando tecnologías de hace 200 años vamos a producir alimentos y vamos a asegurar la seguridad alimentaria del planeta muchísimas gracias por su tiempo si hay alguna pregunta y acá les dejo mi información de contacto muchas gracias Karina muy interesante tengo acá algunas preguntas dice Balbina muy buenas tardes se dice que el microondas es altamente cancerígeno ¿qué comentarios le merece? sí no hay no tenemos ninguna evidencia científica que el microondas sea cancerígeno ya tenemos cuántos años del microondas como desde los años 80 ¿verdad? recuerdo cuando estaba en la universidad agraria que había mucha conversación acerca del microondas pero hasta el momento no se ha determinado que de una manera científica con un acidero científico que esto produzca cáncer al igual que los transgénicos y al igual que los alimentos irradiados muy bien una siguiente pregunta ¿qué alternativas se han encontrado a reemplazar el bromuro de metilo? sí estamos sin alternativas estamos huérfanos es por eso que estamos viendo por esto de la irradiación esta la irradiación lo malo de esto es que el costo alguien preguntó costo en la ponencia anterior es relativamente muy caro ¿no? o sea para implementarlo para una planta pequeña que tiene una empacadora de manzana pequeña va a ser caro implementarlo porque es una tecnología cara pero la verdad hasta ahorita que yo sepa esa es una alternativa muy viable ¿y cuál fue la observación que se hizo al bromuro de metilo con respecto al cuidado del medio ambiente? exactamente no sé lo que yo fue investigar es que sí hubo creo que es algo relacionado con la capa de ozono pero no estoy segura pero si le pueden dar mi información de contacto a la persona que hizo la pregunta puedo hacerle el follow up a esa pregunta pero sí hay una hay una hoja de UC Davis de la Universidad de California Davis donde ellos explican los problemas con el bromuro de metilo para el medio ambiente con bastante detalle le agradecemos mucho a la doctora Karina si no hay más preguntas en este momento su interesante ponencia que cierra de manera muy muy interesante esta tarde tan provechosa creo yo y le doy pase al ingeniero Erick para que nos dé sus palabras gracias Karina buenas noches estimado bien también quisiera informarles o en todo caso hacerles recordar hacerles su conocimiento que el 31 de agosto del presente año mediante resolución del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú resolución número cero treinta y dos veinte veintidós guión veinte veinticuatro CNSIP quedó instaurado que el dieciséis de octubre de todos los años en adelante se celebrará el día del ingeniero alimentario e ingeniero agroindustrial de todo el Perú también quiero informarles que las perdón las tarjetas o las indicaciones que se usarán en la almuerzo de confraternidad están disponibles el día de hoy en la charla presencial que se edita o que se va a desarrollar acá en el SIP en calle Barcelona dos cuarenta y también va a estar disponible el día de mañana en la tarde estas entradas son personales y uno mismo tiene que recogerlas también informarles que mañana pues tenemos el concurso de proyectos de innovación el viernes tenemos una ceremonia de reconocimientos a los ingenieros agremiados el sábado tenemos el campeonato intercapítulo que se va a desarrollar en el CENESPAR que está ubicado en la avenida Primavera ciento tres en San Borja y por último el día de domingo tenemos nuestra misa de gracias seguidamente nuestro almuerzo de confraternidad con estos anuncios nuevamente agradezco a todos por haber asistido haber participado de este ciclo de charlas virtuales e iniciamos en unos momentos las charlas presenciales y bueno muchas gracias a todos y a nombre de la junta directiva del capítulo de ingeniería industria segmentaria y everindustria le agradecemos a todos que hemos clausurado las charlas virtuales muchas gracias y y y y